Falta valor, ven a la escuela de calor, estamos en directo, ven a la escuela, estamos en directo, saludos, cordiales, bienvenidos señoras y señores al directo donde vamos a comentar un auténtico partidazo de la Liga Santander 2019 barra 20, partido donde hay el liderato en juego, Real Sociedad, Real Madrid, los dos reales señoras y señores, si gana el Real Madrid este partido volverá a la primera posición del campeonato, todo lo que no sea ganar será una cagada descomunal e imperdonable. Para comentar este partidazo tenemos la presencia de tres grandes colaboradores, tenemos primero de todo a la cueva de René Walden, saluda a la audiencia. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches, seguramente como siempre en mi canal no hay enlace. No hay enlace aquí. Ah, es verdad, bueno. Pues mi canal, espero que estén todos bien, para mí es un placer como siempre estar aquí. Y bueno, con muchas ganas de acompañarlos un día más, una tarde más, un día más, un día más, al partido del Real Madrid, ya saben, al equipo de los sueños, los de los sueños de la centralidad, algunas pesadillas también. Y bueno, muy, muy encantado de estar aquí con mis compañeros y con todos y todas ustedes. Bueno, tenemos también la presencia de Diego Manola. Saluda a la audiencia, por favor. Bueno, un saludo a todos los que están viendo el partido. Esperemos que hoy, pues bueno, seamos capaces de ganar porque de verdad que estoy un poquito de los nervios porque siempre que el Barcelona pincha, pues el Madrid no aprovecha su oportunidad. Pero hoy tengo, como diría goles-gol, buenas sensaciones. Esperemos que hoy sea capaz de ganar. Como aficionado al Bayern, realmente que pinche honor Real Madrid tampoco te tienes que poner nervioso, ¿no? Qué asco de chaval. No te tiene que influir realmente, ¿eh? Deja, deja Diego Manola. Ya en mi canal piensan alguna gente que en serio soy del Bayern, ¿eh? Buah. Bueno, tenemos la presencia también, señoras y señores, de Cuchitril de Reyes. ¡No mames, güey! Muchísimas gracias, brother. Saludos a Diego Manola, saludos a Walden, pero sobre todo saludos a Sergio Leiby. Y pues, como siempre les digo, muchas gracias por la oportunidad. Estoy ante la presencia de tres monstruos del internet. Tan feos somos, ¿eh? Tan feos somos. No, no, digo monstruos en el sentido... Sentido positivo. Positivo. Y bueno, pues ya lo saben, mi admiración para Sergio Leiby y mi admiración para Diego Manola y para Walden. Y pues, ¿qué espero del partido? Pues me encanta que ahora salga James. ¡Qué! Estás dando aquí la exclusiva de la alineación y ahora no hemos dicho la alineación y ya estás dando aquí chivatazos. O sea, espérate, que vas con la alineación ya, ¿eh? Te damos aquí cuerda, ¿eh? Y tú ya lo largas todo, ¿eh? Paso a paso, amigo. Yo no lo sabía eso. No lo sabía. Paso a paso. Primero de todo, vamos a saludar a la audiencia que está aquí apoyando a todas, señoras y señores. No con like, porque like no hay, ¿eh? O sea que, bueno, pues ahí quedan, ¿no? Sin likes. Ojalá pierda, dice Cristian Ferna. Pedro Alessi dice, oye, hay que ganar sí o sí. El Millenial estoy con tres engendros del mal. Un saludo para Luis Carlos. Un saludo para Martial Rodríguez, para Pedro Alessi, para Alejandro Velaz, para Dami Bolso 444, para Casegol, para Juanma, para 05 Milo, para Hugo, para MZB Nation, para Pandemio Covid, para Ángel, para H, Manuel, para Martial Rodríguez, para Ayan R14, para JP Morgan, para Lávate la cara dos veces, para Rony Reala, para JP Morgan, ya lo he dicho, para Alex, para Marce, para Dani Apam, para Robin United, para Cristian, para Tudoloco 23, para el Millenial, para Luis F, para Martín Figueroa, el chileno, ¿eh? Ya sabéis. Bueno, vamos a dar las alineaciones, señores. Vamos a dar las alineaciones, porque aquí el cuchitriz ya se estaba lanzando a la piscina, ¿eh? Y ahí se uno por ser, ¿eh? Ahí se uno por ser. ¡Qué calor! Hoy salimos con una 4, 4, 1, 4, 1, 4. 1, 4, 1, ¿vale? ¿Cómo? Había que hacer el gas, ¿vale? Había que hacer el gas. No, venga, vamos a empezar por la Real Sociedad, que sale con una 4, 2, 3, 1. En portería sale Ramiro. En defensa, como lateral derecho, Goro Sabel. Como lateral izquierdo, Monreal. Como centrales, Llorente y Lenormand. En el centro del campo, dos pivotes que son Zubelia y Mikel Merino. Por banda derecha tenemos a Portu. Por izquierda, Hoyarzabal. Media punta, Odegar. Y en punta de ataque, Isaac. El que nos violó el Randy Orton en Copa del Rey. ¿Qué te parece, Walden, el equipo de la Real Sociedad? Pues un equipazo, la verdad. La Real Sociedad, para mí, es un conjunto muy bien llevado. Lamentablemente, después del parón, sí que es verdad que no está teniendo una buena racha. Me parece un equipo muy bueno. Ya he demostrado que estaba haciendo una gran temporada, ubicándose en Europa, antes de que pasara todo esto. Con jugadores jóvenes, mezcla de jugadores jóvenes y experimentados. Con un entrenador que realiza un fútbol bastante atractivo. Por poner otro ejemplo, los laterales me parecen muy rápidos. Me parecen bastante ofensivos. El centro del campo me gusta. Arriba, Odegar. Es la magia del equipo. Hoyarzabal y Portu son dos extremos increíbles. O sea, Hoyarzabal es un jugador que a mí me encanta. Y Saad, sí que es verdad que no tuvo la continuidad que se esperaba en el Tormu. Cuando el Tormu se lo arrebató al Real Madrid. Que el Real Madrid estuvo interesado en fichar a este jugador. Y aquí en la Real Sociedad, al principio, le costó un poco. Pero desde que entró en la dinámica de marcar goles, pues no ha parado. De hecho, es lo que dices tú. Jugador que en el Bernabéu nos reventó. Pero considero que es un equipo muy bueno. Encima con buenos suplentes. Como Guayna José, escante la mano del Real Madrid. Un equipo al que le tengo bastante afecto. Un equipo que me gustaría que acabara entre los cuatro de oro. Si la liga perfecta para mí sería Real Madrid, Real Sociedad, Getafe y Español. Si la liga acabase así, sería mi sueño. Y bueno, espero que hoy, a pesar del afecto que tengo, vuelva a pegar el día. Es lo único que debe ser. ¡Cuchitril! Bueno, pues a mí, aparte de Odegaard, de la Real Sociedad. A mí me encanta cómo juega Monreal en el lateral izquierda. Siempre me gusta ver mucho a este medio con tensión Merino. Me gustan mucho sus transiciones y me gusta mucho cómo juega. Y pues Portu, que creo que es de lo más destacable, junto con Odegaard, dentro de la Real Sociedad. Así que... Mikex037 se ha suscrito al canal. Muchas gracias, ¿eh? Y sin ser Twitch Prima, ¿eh? ¡Qué brutalidad! Muchísimas gracias, Mikex. Sí, señor. Siempre te traigo buena suerte y siempre se suscribe cuando estoy hablando. Se me hace algo bien chico. Pues sigue hablando. Y bueno, pues este, ya me descuadró lo que iba a decir. Pero bueno, estos son los jugadores que a mí me gustan de la Real Sociedad. Y espero y pues no hagan nada y que el Real Madrid vaya a por todas. ¡Ojo! Me ha llegado 5 euros a través de Paypal de parte de Willy Baca, ¿eh? Muchísimas gracias también a Willy. Espectacular por el apoyo. Sí, señor. Ya sabéis. Paypal.me barra Sergio Life HD. No tiene ninguna pérdida por si queréis apoyar a este humilde canal, ¿eh? Que está en el estiércol por culpa de YouTube. Sí. Que se dedica a banearme injustamente, ¿no? Pero bueno, mi injusticia se está llena de la vida. Bueno, Diego Manolas, dime qué te parece la Real. Bueno, la Real Sociedad, decir que para mí, luego del Real Madrid y el Getafe, es el equipo con el cual más simpatizo al día de hoy en la Liga Española. Además, tenemos ahí a Odegaard, que estaría interesante que ellos acaben yendo a Champions League para ver si el año que viene se queda Odegaard ahí, que juegue Champions y verle a ver qué talla da. Tengo que decir que es un grandísimo equipo, ofensivamente sobre todo, pero que sí tiene sus problemas y fisuras en defensa. Deberíamos de ser capaces de aprovecharla, sobre todo ahora, sabiendo que la Real no ha empezado del todo bien después del parón. Y yo quiero pensar que hoy vamos a ganar. La Real tiene un muy buen equipo. Si les dejamos espacio y los dejamos hacer su juego, pues bueno, nos pueden pintar la cara, porque jugadores ofensivamente muy buenos y muy potentes tienen. Pero yo creo que hoy el Madrid gana. Yo creo que hoy ganamos. Dios te oiga, la verdad. Bueno, la Real Sociedad es un equipo que a mí que también me encanta. Nos caen bien a todos, parece ser. Nos caen bien a todos. Es la coincidencia. Me gusta mucho cómo juega la Real Sociedad. Es un equipo que le gusta jugar al buen fútbol. Un fútbol muy curifista. Con mucha calidad. Soy muy fan de Odegaard. Soy muy fan de Odegaard. La verdad, este jugador tiene una calidad inmensa. Y además creo que tiene los galones para manejar, ser el motor del equipo a nivel ofensivo. Me encanta Odegaard. Tengo muchas ganas de verle. Siempre es un espectáculo verle. Tiene muchísima calidad. Merino también es un centrocampista con muchísima calidad técnica. Muchísima. Hoy Arzabra es un jugadorazo. Uno de los mejores jugadores de liga que no están ni en Real Madrid ni Barcelona. Isaac nos pintó la cara en el Bernabéu. Jugadorazo total. Gran jugador. Desde que ha empezado a darle minutos antes ahora está respondiendo a las mil maravillas. Yo no miento, eh. Miren, miren. Yo no miento. Estamos la buscando en la Real. No, eres un que da bien, eh. Te lo estás diciendo en serio. Sí. Y bueno, pues lo dicho. La Real Sociedad, este parón no le ha venido del todo bien. No le ha venido del todo bien. Le está costando reiniciar ya un solo punto en dos partidos. Pero bueno, evidentemente si quieren mantener la plaza de Champions tendrán que ganar hoy. Esperemos que no lo logre, la verdad, porque el Madrid se está jugando la liga y no puede perdonar. Le deseo todo lo mejor a la Real Sociedad, pero a partir del siguiente partido. En este no, ¿vale? En este no. Vamos a ver la alineación del Real Madrid de Zidane que sale con sorpresas, sorpresas. Te da la vida, señores. Courtois, el portero number one en portería. En defensa. Centros de piedra Carvajal por banda derecha. Jefe de la banda. El jefe de la banda, que tiene muchos apodos, la verdad. Marcelo como lateral izquierdo, que regresa al once. Varane y Sergio Ramos como centrales. En el centro del campo. El tridente que a mí me gusta. Casemiro, Valverde y Toni Kroos. Toni Kroos. Como media punta tenemos a James Rodríguez. Novedad importante porque estaba desaparecido en combate. Y luego en ataque tenemos también, por banda izquierda Vinicius y en punta a Karim Benzema. Walden, ¿qué te parece este once sorpresivo con la inclusión sobre todo de James? Pues como has dicho tú, no me esperaba para nada que jugara James hoy. La prensa se nota que no acierta nada. Y me alegro de que no acierta porque eso significa que se filtra menos en el vestuario. Con el tema de la defensa, ya te puedes imaginar que no estoy satisfecho de todo con que juegue Marcelo. Porque considero que la Real y sobre todo en su estadio es un equipo muy fuerte. Que normalmente suele ir al ataque. Y Marcelo tiene lagunas para enfrentarse a tipos de jugadores tan rápidos. En Copa jugó Marcelo, ¿no? ¿Qué? Que en Copa jugó Marcelo, ¿no? Y le hicieron el butón. Sí, sí, sí. O sea... Ahí empezó el bajón de Gran Madrid, por cierto. Como dice... Como dijo Kevin Roldán, contigo... Bueno, considero que es muy arriesgado poner a Marcelo, dado la capacidad de los jugadores ofensivos que tiene la Real Sociedad. Porque Isaac, Ollazaba, Odegaard y Porto son aviones. Con lo cual, no lo termino de ver, pero sí que es verdad que tenemos un centro del campo muy consistente para poder frenar estas acometidas. No te estima mucho, por favor, porque el partido está a punto de empezar y los demás también tienen que decir su opinión. Con el tema delantero, bueno, pues me gusta que juegue el James. Considero que, a pesar de los problemas que te dan James y Zidane, James es un jugador bastante aprovechable y que debemos aprovechar en este tiempo que estará aquí. Y bueno, con el tema de Vinicius, también considero que es importante que juegue para que encare, ¿no? Que es lo que se necesita contra estos laterales. Así que, en líneas generales, me gusta la alineación. El único lunar que le veo es que juegue a Márcelo. Yo... Cuchitril, espérate, no te avances. Le toca a Cuchitril. No, bueno, yo coincido con lo que estamos platicando. Es sorpresivo el once de Zidane. Yo creo que nunca le vamos a destinar. Mario, ¿eh? Que se ha suscrito. Dice, Mikex le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Mario y a Ismo. Estoy flipando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que está regalando suscríos aquí por doquier. ¿Cómo se hace eso de regalar suscriciones? ¡Qué barbaridad! Mikex. Pues sí, la Real Sociedad es muy fuerte de local. Como decía, nunca le vamos a atinar al once inicial. Yo estoy muy emocionado por ver una vez más a James. A mí me encanta como jugador. Valverde también. Y bueno, pues el becario de Vinicius Jr. tiene otra oportunidad como para reivindicarse. Que os amas menos. A ver, rápido, Manolas, por favor. Rápido, que ha empezado el partido. Bueno, pues nada. Que lo único que veo del once, que vamos a ver cómo está, es que Casimiro y Kroos vuelven a repetir y son tres partidos de una semana. A ver qué tal les va en cuanto a la fatiga. Hay que saber que Casimiro es muy bueno en cuanto a resistencia, pero que eso le puede pasar factura. A ver si luego podemos encaminar el partido y sustituirlo en el segundo tiempo, si ya lo tenemos resuelto. Bueno, rápidamente las porras, a ver. Rápidamente las porras. 3-1, Anelma. 1-3. ¿Tú, Cuchitril? 0-3. ¿Y Manolas has dicho 1-3 también? Sí. Pues yo voy a decir... 1-4, va. Con un par de cojones bien puestos. En el chat, Martial dice 2-3. Mikes 1-2. Pedro Alc 1-3. 1-2, Alejandro Real. Dani Spam dice 0-1. Zompe 0-2. 1-0 dice Rone Reala. 1-3, Pandemio. 2-0, lávate la cara dos veces. Martín Figueroa 1-0. 0-2, dice Tudoloco. 0-1, dice Kasegol. 2-4, Martín Esperti. Cuidado. ¡El balón atrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La tuvo Vinicius Junior tras ese pase de Valverde! Vamos a ver la jugada repetida. Ahí está Carvajal retrocediendo para Casemiro, que filtra ese balón para Valverde en banda derecha. Se la come la zaga de la Real. El balón atrás y Vinicius, que no termina de engancharla bien con la diestra. Eso no hay que perdonarlo, ¿eh? Eso no hay que perdonarlo, ¿eh? Yo creo que se le adelanta el defensa y le estorba. Sí, le ha estorbado, pero yo creo que... Remata a Vinicius, pero le ha estorbado, ¿no? Pero vamos, que no hay que perdonar, coño. No hay que perdonar. No, pero si el defensa te estorba, no es que perdones. Es que... No se puede perdonar. Y Vinicius ya es reincidente. No se puede perdonar. Ahora ya Heine es de Vinicius, ¿vale? No, coño, pero, coño, hay que exigirle que las meta, ¿no? Hay que exigirle que las meta, ¿eh? Que es un delantero del Real Madrid. Que contra el Barça lo ha metido, ¿vale? ¿Y qué? Que hay otros delanteros que les estorban y las meten. No, pero que Vinicius no es ese jugador. Y hay muchos jugadores que en el sector van y no las meten. Ah, ya, ese no es el jugador. Si no es ese jugador, no sirves para el Real Madrid. En el Madrid la tienes que meter. En el Madrid la tienes que meter. Véndelo, chaval. Si no la metes, no sirves. Es así. Ya salió, gente. Madrid es un club de máxima exigencia. Y punto. Y hay que empezar a exigirle ya al chaval. Hay que empezar a exigirle, porque si no, chicos, si piensas siempre que no le van a exigir, pues será como Asensio. No, yo no tengo que tirar del carro. No, pero Vinicius no hace eso, ¿eh? Vinicius siempre... De los que más huevos pone para tirar del campo. Bueno, pues hay que seguir la que las meta, coño. Való, ¿qué tiene la Real? Ahí está la Real se está tocando por parte defensiva. Ahí está Lenormand filtrando para Zubeldia. Toca entrelinas. Paró y Arzabal devuelve para Zubeldia el balón. Cuidado la presión del Real Madrid en el centro del campo. Madrid que viste con la camiseta que a mí me gusta, la verde. Me encanta, me encanta esa camiseta. Antes te donaron, mira Paypal. ¿Otra vez tengo que mirar Paypal? Correcto, Gustavo Horacio. Muchas gracias, Gustavo Horacio, que ha donado 5 euros. Qué brutalidad, señores. Qué brutalidad, ¿eh? Son orgánicos. Qué brutalidad la audiencia, cómo se está comportando, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Paypal.me barra Sergio Life HD. Cuidado, ¿eh? A todo dar. ¿Son orgánicos esos? Claro. Quitan un poco, pero nada que ver con lo que quita Google. Ya te lo digo, ¿eh? Nada que ver. Quitan un mínimo de ventaja. Yo acabo de venir para la sala porque en el otro televisor tengo un minuto de atrás. Cuidado, Marcelo, cambia ese juego, ese centro ahí al área y va para Valverde. Interceptó la defensa de la Real, hace el recorte de Ollarzabal, le pega el palo ahí, Carvajal, se va al suelo. Y bueno, de momento vemos a un Real Madrid que ha salido a por el partido, ¿eh? Es lo que tienen que hacer, sabiendo que se está jugando la liga, es lo mínimo que tienen que hacer. También viendo que el nivel de la Real Sociedad en estos partidos, pues no ha sido quizás el más indicado para ellos. Tienen que ir a presionar, tienen que ir a buscar el partido y no tienen que especular. El Real Madrid tiene que hacer todo lo posible por llegar al minuto 30 de este partido con un 3-0. Desde mi punto de vista. O sea, hay que ir a masacrar al rival, ¿vale? Me da miedo que sea esta la parte buena y no se meta y luego venga la mala. Cuidado, Degar. Cuidado, Degar, parado y Arzabal. Vuelve el balón, parado, Degar, ahí está el noruego, levantando la cabeza, hace una bicicleta. Apertura para Ramón, Real, banda izquierda. Toca en corto para Isaac, gira, Isaac, le dejan girar. Cuidado que si le dejan girar, pasa lo de Copa, el Rey. Recube la Real Madrid, está Casemiro, filtrándose balón entre líneas. Se anticipa de nuevo la zaga de la Real. Real, que parece que ahora le quiere poner un poquito de sentido al fútbol del conjunto vasco. Ahí está Zubeldia, con el esférico, pierna derecha, buscando ahí a quien darle el balón. Apertura hacia el costado derecho, donde aparece Goro Sabel. Descarga, parado, Odegar, retrocede nuevo para Zubeldia. Pisa el balón, toca entre líneas. Aparece Bortu, retrocede el esférico, toca y toca la Real. Ahora el Madrid se posiciona atrás. ¿Te gusta a ti esta camiseta de color verde o no, Walden? Sí, es una camiseta muy bonita. Sobre todo me gusta el diseño. Pero yo es que soy mucho de las camisetas con cuello. Mi camiseta favorita de Real Madrid. Cuidado, el balón ahí centradito. Tapón a James Rodríguez, la salva a Curto antes de que salga. Vamos, corre Carvajal. ¡Ay, pero no se la regales, cabrón! Se la lleva Carvajal, hay falta, menos mal. Te salió el asiento mexicano ahí, ¿eh? Cuchitril que me lo contagia. ¿Cuántos años tiene Cuchitril? Pregunta Tudoloco. 38. Ahí está. Es de mi quinta, más o menos. Se te ve joven, ¿eh? Te mantienes bien. Te estás llamando viejo, ¿vale? Cuidado, Cortavarán, ese balón filtrado. Le estás llamando viejo en tu regla, ¿vale? Diciendo, te ves joven. No te ves tan viejo como eres. No, no, no. Se conserva bien. Se conserva bien, ¿verdad? Diciendo, eres un anciano que se te ve joven, ¿eh? Cuidado, cuidado. Buen balón de Valverde, que está subiendo bien ahora por banda, pero la cortó la zaga de la Real. Intenta salir a la contra Mikel Merino con la zurda, con clase, con calidad. Mira el balón en profundidad para Aysa, peligro. Le gana la espalda a Carvajal. Sale a tapar a Evalán. Tiene que girar a Raiz, saca hacia la dirección contraria. Aguanta el balón, toca de nuevo para Mikel Merino. Ojo el balón en profundidad. Tapón ahora a Carvajal, ahora sí. Tocando para Toni Kroos, retrocede para Marcelo. Enlaza con Casemiro. Cuidado con la Real, porque es un equipo que con poquitos es capaz de generarte una vacación clara y dejarte mano a mano, ¿eh? Sí, me está preocupando mucho de esos toques que están haciendo en el medio campo, la Real Sociedad. Están tomándole la medida al Real Madrid. No sé si lo estén viendo ustedes igual que yo. Bueno, desde luego cuando la Real toca, ¿eh? Tiene calidad para hacerlo y bien, ¿eh? Y bien, con sentido. Vamos a ver qué aporta James en este partido que lleva mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Y es una prueba de juego para él, ¿no? Yo no sé qué es James. James se dedicará más a lo que tiene Zidane, que es a sacrificarse en defensa más que a elaborar en ataque. Cuidado James que levanta la cabeza, pone en centro James, tapona ahí la defensa. Dime, dime. El Real Madrid tiene que intentar imponerse ya de una vez y dejar eso de las malas partes, ¿no? Porque el Real Madrid es como un platillo picante, que es una parte de placer y otra de acidez. Entonces, esperemos que termine de asentarse en el partido. Creo que es un buen rival para poder tanto generar una continuidad como generar buenas sensaciones de cara a lo que queda de campeonato. Y sobre todo, creo que es vital buscar el primer gol en cuanto antes. En cuanto antes. Sobre todo para eso, para inspirarte y para seguir acumulando ocasiones. Un saludo para Rey 2014, ¿eh? La Real Sociedad es un equipo que tiene una facilidad para ponerse en buena posición ofensiva, que hay pocos equipos que las tienen. En tres, cuatro toques te llegan. Entonces, eso es algo peligroso. Son un equipo muy vertical, algo que yo les extraño mucho de que el Real Madrid lo sea, porque... Tendiendo al Guti Toruero es fácil. Que eso lo perdimos. Y de verdad que... El Guti que no bebe. Manola, perdimos eso, pero ganamos mucho en desgaste, en cómo desgastamos al rival. ¡Qué bien se marcha ahí de varado! Madre mía, le ha hecho un traje. Toca en profundidad. Peligro, balón que tiene Portu, que se ha cambiado de banda. Enlaza ahí con línea de tres cuartos para Mikel Merino. Toca para Odegaard, atrás de primera. Sensacional para Zubeldia. Cómo toca Odegaard, de verdad. Cómo mueve este equipo. Qué calidad, qué clase. Me gusta mucho el centro del campo de la Real. Sube la banda ahí, Igor Oshabel. Toca para Odegaard, que ahora se mueve por banda derecha, se mueve por todo. Franco del ataque, dejando en corto para Mikel Merino. Cómo se entienden estos dos... Qué categoría tienen, Dios mío. Se anticipa ahí Sergio Ramos con fuerza, pero ha hecho falta. Falta sobre Portu, que ahora estaba por ese lado. Ramos, como siempre, entrando ahí como una bestia. Estoy muy feliz de que el Real Madrid haya quitado eso de las cláusulas esas. Que no... Porque sinceramente, habría sido un... ¿Pues tú sabes por qué la pusieron? No haber disfrutado de Odegaard hoy. ¿Sabes por qué la pusieron? Porque es que todo ex que se enfrentaba contra nosotros nos daba por culo. Entonces, claro, estabas pagándole el sueldo y te están follando el culo, te están quitando títulos, ¿eh? Pues, quieras que no, ¿eh? Y al Madrid se le criticó, porque fue el primero en hacerlo, pero al resto que le copió la idea no dijeron nada, ¿eh? Como siempre, al Madrid se le mata y con los demás... Silencio absoluto. Cuidado a la falta. Sergio, pero siempre somos pioneros en muchas cosas y luego no se nos da el crédito. Se nos critica, ¿eh? Y nos critican demás. Pero luego a los demás no. A los demás no se les critica. Solo el Madrid. Parece que solo el Madrid lo hiciera, ¿sabes? Cuando lo hacía todo, menos el Barça. El único que no lo hacía es el Barça, la verdad. ¿Quién es el Barça? Yo no sé por qué estamos hablando de ese equipo. ¿Quién es? Bueno, ahí queda, ¿no? Tío, hay una nube que parece un rinote... Ah, no, parece un oso, ¿eh? Ya te has tomado droga, de verdad, ¿eh? Ya has tomado pastillas. De verdad, ¿eh? ¿Tú te piensas que en medio partido dices ¡Ay, mira, una nube! Parece un elefante. Un cocodrilo. No, no, un oso, no. Miendo aquí, paranoia rara. ¿No? Como si fueras dos cogas muy fumaos. No, no, no. Me viré para ver si... ¿Quieres hacer un momento top del directo? Un momento top. No, que no. Alucinógeno. Me viré para saber si iba a llover o no. Y ver a la nube, me parecía curioso. En fin, te has pasado de la raya. ¡Sí! Marcelo. Estamos en el minuto once y medio. Tóca Marcelo en corto para Toni Kroos que actúa ahora prácticamente como si fuera un central más. Ahí está. Kroos. Fíjate en lo retrasado que está Kroos en el campo. Tiene que lanzar con Sergio Ramos a su lado. Apertura hacia la banda izquierda donde aparece Casemiro Casemiro para Vinicius, vamos Vinicius Ahí está el uno contra uno en velocidad de Vinicius, se va Madre mía que velocidad tiene, se va al suelo Vinicius, no hay nada No hay niada Niada de niada Le puso bien el cuerpo al jugador de la Real pero tenía una potencia Vinicius espectacular Joder, pero no venía aguantando desde afuera Del área pero Valor que tiene Lenormand Ahí está el central francés Pisando el esférico Tiene Lenormand para Monreal Banda izquierda, filtra entre líneas Para Miquel Merino Recibe la cosa de Miquel y hay falta de Casemiro Lenormand Lenormand Considero que sería Que sería interesante Que en la segunda parte Entrase Mariano En un partido Están todos convocados Ya no llega ninguno en la grada En un partido de estas características En los cuales En el cual La Real Sociedad Es un equipo Que suele ser bastante ofensivo Que suele dejar espacio Y Mariano Díaz con la potencia Y con el olfato que tiene Creo que sería Muy aprovechable En un caso como Es un olfato como si fuera de perro Pero Mariano está lesionado ¿Verdad? No, no Está como Está recuperado ya Ahí está que van a favor De la Real Sociedad Señoras y señores Minuto 13 Se recuperó de la uña del pene Que tenía lesionada De momento James desaparecido James desaparecido en combate No ha golido el balón Balón que tiene Lenormand Yo es que creo que James En un En el sistema En el sistema de Zidane Y en lo que le propone Zidane James no funciona O sea James era un jugador Que funcionaba muy bien Con Ancelotti Porque hay que decir Que a Ancelotti Le solía exonerar De responsabilidades defensivas Con Zidane El problema por el cual Quizás James No tiene tanta continuidad Es porque le exige Que defensivamente Sea aplicado Entonces No tiene Todo el ancho Del centro del campo Hacia arriba No tiene la libertad Para poder generar su fútbol Y eso es algo Que le termina pesando Por eso quizás No ha tenido continuidad Ni con Zidane Ni la tuvo con Kovac En el barrio Saludos para Eduardo Gómez Añado lo que dice Walden Disculpa Mi mano Dale 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 No di Añadiendo lo que dice Walden Aparte de todo Kroos está jugando Como doble de 5 Junto con Cansemiro Entonces La responsabilidad De James Está un poquito más atrás No a la ofensiva Y a nosotros A las personas Que nos gusta Como juega James Ojo El Cher De Lucky Play Ha compartido recompensas Con 10 participantes Del chat 10 emoticonos Compartidos Que barbaridad Ha dado 500 bits Saludos desde Miami Si señor Miami Beach Cuidado El centro de Arreal El ojo de Gal El disparo arriba La enganchó mal El noruego Menos mal Que ibas a decir Diego Manolas Iba a decir Que a mi Pues bueno A mi me gustaba Muchísimo James Pero James Es un enganche No un jugador de banda Y menos con El trabajo defensivo Que debe tener Y además de eso Ya no es el jugador Que era en 2014 James al día de hoy Para mi Por mucho que me haya gustado Su comento No es nivel Real Madrid Ay Carvajal Ojo Lucky Play Que acaba de donar 100 bits más Muchísimas gracias Lucky Play Espectacular el apoyo Cuidado Vinicius Por la izquierda Toca para Cross Dime Dime Yo soy de la opinión De que ya James no es nivel Real Madrid Creo que le Que su tiempo Al máximo nivel Ya pasó Pero si es Nivel Bayern ¿Verdad? En el Bayern Tampoco Amarilla para quién Que se lució Si el Bayern No quiso pagar 40 millones por él Amarilla para Zubeldia Amarilla para Zubeldia Carvajal con el espíritu Del peor Marcelo Dice Sargento Fer Carvajal da un miedo Ha enviado un balón al aire Vaya balón dividido Que casi le vuela la cabeza Casemiro Estuve el día 40 millones ahora mismo Al día de hoy En el fútbol No cualquier mediocampista Pero la mayoría de mediocampistas Valen 40 millones Y el Bayern no quiso pagar Ni siquiera 40 por él O por algo sería Además Hay que sumarle Al tema de James Que Cuidado Cuidado Vinicius Filtra ese balón para Marcelo La corta la Real Dime Dime Que James es un jugador Que también últimamente Ha estado de cristal Cada Cierto tiempo Se lesiona El Bayern saltó con la excusa De que no De que no compramos jugadores Porque no hacemos tráfico de humanos No lo compramos Porque saben que no Lo podían reverder Vamos Ni en broma Dijeron Ese muerto Que se lo quede Real Madrid Que le hubiera ofrecido El City 100 millones A ver si el Bayern Hubiera dicho no No que lo compramos Por 40 No Madre hay que asaltar Al liderato Dice Chupón Nada A Walden Lo que pasa es que el Bayern El Barça le ofreció Coutinho Y dijo Bueno a lo mejor tiene más mercado Coutinho Entonces por eso Dijeron Cuidado 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 Marcelo Tocando para Vinicius Banda izquierda Ahí está el Real Madrid Intentando generar alguna oportunidad Empezó bien Pero Se ha afianzado el partido Un poquito En tablas Ninguno de los dos Tiene un gran dominio Apertura para Carvajal Se anticipa ahí Monreal Envía a saque de banda Era Ollarsal El que hacía el trabajo defensivo De momento Pero si Coutinho Coutinho está haciendo el James 2.0 O sea Al final tampoco juega El James 2.0 Balón que tiene el Real Madrid Está Marcelo En el centro del campo Filtrando entre líneas Se equivoca Menos mal que Casemiro Cortó el balón Porque esa pérdida de Marcelo Terrible Ahí está Benzema Recibiendo de espalda Esa apertura para Benicio Junior Vamos Benicio Lo tienes que intentar Lo tienes que intentar Chicos Lo tienes que intentar Toca atrás para Benzema Benzema Hay que decir que Benicio Hay una cosa que está haciendo bien Y que sabe Que Para que le vaya bien En el Real Madrid Tiene que hacer esto Que es llevarse bien con Benzema Se ha hecho amigo de Benzema Le hace mucho la pelota a Benzema Dice que bueno eres Benzema Eres el mejor 9 del mundo Muy amiguito Muchas fotos con él Porque sabe que si se acerca a Benzema Le puede ir bien Es una buena compañía En el Madrid Ahora si te haces amigo A lo mejor de James O Bale Pues sabes que te va a ir mal Te va a ir mal seguro ¿No? ¿Sí o no? Vieron que el cambio de juego De Carvajal Terrible la verdad Cuidado Casemiro al corte Cae el balón del cielo La baja ahí De nuevo Barán Vamos a ver si se anticipa a alguien Porque el partido está loco De arriba abajo Como María Carajo Creo que cualquier imbécil Se quiere Xavi Alonso Siento la sensación De que cualquier inútil Se quiere Xavi Alonso Que futbolista Xavi Alonso De verdad Que maravilla Para mí Para mí Xavi Alonso es uno de los mejores futbolistas capaces de Real Madrid Y no se suele mencionar Es que le dio Un salto cualitativo Al centro del campo de Madrid Que siempre había mugre Sí Siempre había mugre Foodcraft dice ¿Cómo puedo unirme para comentar? Ese mamadudia Es que llevamos Gago Pablo García Todas esas mugre Gravesen Es que era mugre Tras mugre Tras mugre Tras mugre Makelele Uno maqure Fue el último vuelo Guti Cállate anda A partir de que se fue Maqurelele Fue cuando A partir de que se fue Maqurelele Fue cuando el centro del campo de Real Madrid Se fue a la mierda Fucrán me tienes que agregar A Skype Porque estamos por Skype ahora mismo ¿Vale? Si quieres meterte Te meteremos al descanso Porque Llego Manolo nos ha dicho Que solo estará una parte Así que haremos sustitución Cuidado Vinicio Por van de izquierda Hace un regate Se le va El balón Se le acorta la Real Y bueno Cuchitriz Yo al Madrid lo veo atascado Yo lo veo muy mal Estoy viendo muy mal Muy mal a James Estoy viendo muy mal A A lateral derecho El innombrable Carvajal El multi El multiapodos Nos están tomando la medida Estamos entrando en su juego Y la verdad no me está No me está gustando nada Que igual es que te ríes Vamos a ver Hay que Una cosa que si hay que reconocer La Zidane Es que los primer tiempos Están siendo malos Pero que luego físicamente Los demás equipos Se vienen más Cuidado Cuidado Se cayó el defensor de la Real Ahí está Marcelo Intentando filtrar el balón al área Le cae el rechace para James Rodríguez Levanta ese balón Para Benzema Saque de portería No lleva a controlar ¿Qué decías? Que Que contra Que contra Los demás equipos Desde que volvió el fútbol En el segundo tiempo A excepción del partido De Leibar El Madrid Ha estado mejor físicamente Y Creo que Llevamos dos partidos En uno no Y en otro sí O sea que Tampoco para ti que Por regla general En el primer partido En el primer partido Nos pusimos por delante Bastante rápido Y en el segundo tiempo Los jugadores echaron una siesta Pero Contra el Valencia Se vio que físicamente Les pasó Cuidado con esas siestas Que el Madrid está acostumbrado A echarse siestas Amarilla para Casemiro Ahora Le pasó Que tiene aquí Un pegote de semen En el pecho No sé si os habéis fijado Sí Tiene un lechazo ahí Imagino que será el Big Bap Para respirar mejor De Milk 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 Vaya codazo le dio a Merino Cuidado Se ha jugado a la roja Esos codazos no me gustan nada No me gustan un pelo Se ha hecho un Sergio Ramos Se ha hecho un Sergio Ramos En toda regla Codazo ahí volador Si le sacan la roja No hay que protestar Codazo volador Me recuerda la canción esa No sé si la escuchaste Toda Tengo un amigo Que se partió un brazo Cuando era Cuando era pequeño Que estábamos en la escuela Porque se ponía a tirarse De los lugares Y decía El gato volador Y se tiró Y se tiró De un lugar Y se partió el brazo Cuidado Sergio Ramos Al corte ahí Con poder Sí señor Entregando para Vinicius Junior Pisa el balón El brasileño Se lo deja para Marcelo Aguanta el balón De Marcelo Toca atrás Para Sergio Ramos Ahí está el capitán Enlazando con Carvajal Que me da mucho miedo La verdad Cada vez que toca el balón Enlaza con James Filtra entre linas Para Casemiro No va a llegar a eso No veo fino a James No lo veo fino La gente está siguiendo Minuto de James Para que luego haga esto Si lo afincas en una banda Y lo pones a defender No vas a ver a James No vas a ver a James Pues entonces que no fue Porque es que no cabe Si no No cabe si no No cabe si no Pues entonces el problema No es de James El problema es del que lo pone Porque no lo sabe Ojo Y RCS Se acaba de suscribir Al canal a través de Twitch Prima Y tú Que grande Si tú coges una silla Muchas gracias Muchas gracias Y la utilizas de cama Y te duele la espalda El problema no es de la silla El problema es tú Que estás utilizando la silla Como una cama Si tú pones a James En una banda Y lo pones A que esté Haciendo un trabajo físico Que no es de su característica Coño Es normal que no te funcione Para eso Ponga un jugador Que sea de banda Que tenga otras características Es como por ejemplo Cuando pusiste también A Valverde de extremo derecha ¿Qué hizo Valverde de extremo derecha? Cuidado Carvajal Madre mía Carvajal Madre mía Carvajal La pérdida Carvajal Balón parado de Gal Peligro Pone el balón en profundidad Para Aiza Se le queda el balón atrás Menos mal Recupero Cross Joder Carvajal Va con ellos De verdad Es que cada partido lo mismo Mira que Melón le meten ahora A Curto Madre mía De mi vida En parte Estoy de acuerdo contigo Walden Pero en parte no Porque sé que es verdad Que esa no es la posición de James Pero Al día de hoy Tampoco el Madrid está como para Armar otra formación En base a James O sea No creo que James Sea tan bueno Como que para Entonces lo que tienes que hacer No ponerle No ponerle No ponerle No ponerle Poner a otro jugador Es una característica Porque no puedes exigirle Por ejemplo Si pones a Vinicius De centrar por necesidades Pues Vinicius te va a dar Lo que te va a dar Vinicius no te va a hacer un Van Dijk Porque Vinicius no es Van Dijk Que a James no le puedes pedir Que sea Jadon Sancho Porque no es Jadon Sancho A James tú ponlo En tres cuartos de cancha Con libertad de movimiento Y te va a hacer un partido Muy digno Seguramente te brille Igual que Odega Te pueda brillar En la Real Sociedad No sé si es al mismo nivel No lo sé Pero te va a aportar Grandes cosas Te va a aportar Pases en profundidad Te va a aportar Toques Te va a aportar calidad Pero si lo pones De extremo Encima Que tiene que bajar Ayudar al lateral No te va a poder hacer Un gran partido Porque no son sus características Yo creo que es básico De comprender Yo lo que no entiendo Es como el Dortmund Tiene mejor banda derecha Que el Madrid No lo entiendo No me entra en la cabeza La verdad O sea que tengan a A Kraf Y Jadon Sancho Por banda derecha No lo entiendo Y el Madrid se encuentran Con Carvajal Y James ahora mismo No lo termino de entender La verdad Pues mira El tema de Carvajal Es porque el entrenador En Carvajal está mutando A Arbeloa Está mutando en Arbeloa Cuidado Poca broma Ahí está Odega Tocando atrás Para Mikel Merio Una buena apertura Para Porto Peligro Porto por banda derecha Levanta el balón Se anticipa Sergio Ramos Ahí fuera de juego Dice el árbitro Por favor No mencionas A mi frustración De pequeño ¿Cómo celebré yo Cuando se fue a Arbeloa? De pequeño Joder Qué juventud Manola De verdad Qué juventud tienes De verdad De pequeño Me enseñaron A querer Ser mayor Cuidado Vinicius Van de izquierda Hace un recorte Vinicius Decide tocar atrás Para Marcelo Ahí Vinicius No hace ningún daño Vinicius tienen que encarar En el pico del área Si le das el balón En el centro del campo No va a hacer nada Como mucho Lo mejor es que toque para atrás Y que prosiga la jugada Ahí está Carvajal Se intenta Se intenta Ahí te voy a Arzabal Le agarran Carvajal Se frena Y el árbitro dice Pues venga Ya que estás frenado Te pito falta a favor A mi lo que me parece triste Es que el jugador El entrenador De esta parte Cuidado Marcelo Espérate Marcelo 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 Banda izquierda Tocan el balón Para Benzema Ahí está entre línea Benzema dejándose la para Vinicius Línea de fondo Va a levantar la cabeza Por el centro Tapona la real A córner Vamos a ver El córner a favor del Madrid Si lo podemos aprovechar Está pues en el minuto 26 De partido De momento tablas Pocas oportunidades Por no decir nada Así que a ver si hacen algo ya Porque aquí Mucho intercambio de dominio Pero sin dominador Claro de ninguno Primer córner en el partido Ahí está Kroos Se repeina Se echa flequilla a un lado Vamos a ver El alemán Levanta el balón Despeja con el pecho Merino Vale La despeja con el pecho Recupera Marcelo Buena presión Ahora de Marcelo En esa salida balón Peligro Ahí está Marcelo Hace un regate Por el centro ¿Han tocado por detrás o no? Pide penalti Marcelo Pero el árbitro no lo concede Vale Levántate chico Levántate Que hay que regresar ahora Joder Qué juego de Ayorzaba Bro Qué juego de Ayorzaba Bien Baran Bien Baran Mano dice Bueno ¿Qué decíais? No Yo estaba comentando Con el tema de Con el tema de Zidane Con el tema de Zidane Que yo No Aprecio Vale Que Zidane es un entrenador Que no termina de explotar Las características de sus jugadores Con el hecho de que Tácticamente Creo que se debería de entrenar A Vinicius Para que los compañeros Como dices tú Le dieran el balón En una situación En la que Vinicius Puede explotar sus características Por así decirle En la banda No que Vinicius Tenga que estar En el campo de Ayorzaba Que calidad de la real Mira, mira, mira Buen corte ahora de Kroos Casemiro toca de tacón para Kroos Buena apertura para James Vamos, vamos, vamos Mira, mira ahora el bloquete No lo vio No lo vio Estaba Casemiro solísimo Entrando por el medio Balón para Carvajal Deja en el medio Para Valverde Cambia juego Valverde para Vinicius Vamos a ver si lo puede controlar El balón Se la lleva a Vinicius Va Recibe la coz Y hay falta ¿No? Se iba solo Ahí Vinicius Hay que decir que James Al día de hoy Es un exfutbolista Ah, madre Hombre, es que el tío Lleva 20.000 años Le pusieron ahí en copa Venga, ponte en copa Con los de segunda Empezó bien la temporada Se lesionó Y a partir de ahí Desapareció No, madre Pero así con esos Con equipos así Si dan gusto De jugar Pero es que es el Real Madrid Vaya palo La ha dado, eh Le han pegado un palo a Vinicius Que madre mía, eh Buah Madre mía Me duele verlo y todo, eh Casi le quitan el riñón Con los tacos, tío Resultado importante En la Premier League Espérate, espérate Porque viene ahora Al centro del Real Madrid Y ahora comentaremos lo otro Ahí está La jugada Balón parado del Real Madrid Por parte izquierda Va a colgar el balón Al Real Madrid Será cross, imagino Que es el que tiene más calidad Para poner esos balones Si no James Es James, finalmente James, James En eso sí es bueno Eso no lo voy a perder Vamos, James Vamos, James Vamos, James Ahí está el centro de James Despeja la Real Oh, el disparo de Kroos Sin dejarla caer a las nubes ¿Qué decías, Walden? Eso El resultado es importante En Inglaterra Si quieres darlos tú O doy yo El que considero yo Que es importante Que es el de Everton Liverpool Ha acabado con 0-0 Lo que significa Que el próximo partido De Liverpool Contra el Manchester City Si el Liverpool gana ¿Es contra el City El siguiente partido? Me parece que sí Es lo que pone aquí A los de Kroos le faltan 5 Ah, no Perdón Ah, no A los de Kroos le faltan 5 puntos Para ser campeón en matemático Siempre y cuando el City Gane sus encuentros pendientes Contra el Bayern Entonces, ¿por qué ponen esta mierda? No te invete, chaval Estás dando mala información Primero me estás preguntando Si puedes dar la información Y luego la sueltas Sin que yo te haya dicho Si sí o si no Porque la has soltado, ¿vale? No sé por qué No sé por qué Pero estoy Pausa Por hidratación Y partida Real Sociedad 0 Real Madrid 0 Van a beber agua Por favor, Wald Dime cómo estás viendo Este partido, la verdad Pues creo que Se ha estancado un poquito Estoy viendo Más buenas intenciones De la Real Sociedad Que de Real Madrid Porque a pesar de que Real Madrid no está Haciendo un mal partido Considero que no está Haciendo un mal partido Sí que es verdad Que no termina De imponerse del todo Yo soy una persona Que me dice No, es que tú criticas Mucho a Real Madrid Sí Soy crítico de Real Madrid Cuando veo que no están Teniendo actitud No puedo decir lo mismo hoy Considero que el equipo Está teniendo una buena actitud Lo que no termina De salir las cosas De momento Creo que el centro del campo Lo está haciendo bastante bien Me está ajustando Cómo está jugando Tony Kroos Carvajal Es un punto Y aparte En este Real Madrid Porque la verdad Considero que A lo mejor Fue que le amputaron La pierna Y le pusieron la pierna De yo que sé Le debieron de poner La pierna De Dubras Aquel que jugó El FC Barcelona Con el tema Del ataque Sí que es verdad Que todavía no estamos Terminando de asentarnos Pero considero que Si la dinámica Sigue aquí El Real Madrid Será capaz de imponerse Cuchedril Bueno Como brevillero cultural Walden El Everton Liverpool Es un gran derbi Lo debiste de ver Anunciado ese 0-0 Como un gran derbi Acerca de este partido La verdad Yo estoy viendo Muy bien Muy buen trabajo De la Real Sociedad Está bloqueando Muy bien La salida Con Con el extremo izquierdo Que tenemos Hoy Con Vinicius Juniors Y están teniendo Mucho trabajo Casemiro Y Toni Kroos Para parar Este medio campo Con esta línea Que maneja La Real Sociedad Pero nada Pero nada Yo veo muy mal Al Real Madrid La verdad Deberíamos de haber Cambiado a lateral derecho Y Varane Yo si hubiera sido Zidane No lo saco Y pongo militado Muy bien Kroos Muy bien Kroos Otra vez en esa recuperación Manola ¿Cómo estás viendo tú El partido? Así rápidamente Que ya ha empezado otra vez Bueno Pues el Madrid Creando poco o nada Sin muchas opciones ofensivas Está haciendo un partido Bastante apretado Esperemos que Pues bueno Nos encontremos algún gol En jugada de estrategia O algo A ver si luego Pues se rompe más el partido Porque hasta el momento La Real Sociedad Es un equipo muy peligroso Y tampoco le podemos Por intentar ir tanto al ataque Pues cederles espacios Porque nos pueden pintar la cara Como ya lo hicieron En la Copa del Rey Eso creo que nos va a tener que Vamos a tener que esperar un poco Para ver Mejor fútbol del Real Madrid Buena recuperación de James Es Valverde Mejor dicho Vamos, vamos, vamos Mira Benzema Balón para Benzema Banda izquierda Está dentro del área Vamos a ver Quiere encarar Benzema Dispara con la zurda Despeja Ramiro Yo creo que no eligió bien A quien darle el balón Sí Se la venía Para Vinicius Pero Claro es que Es más fiable Benzema Que Vinicius ¿No? De cara a gol Es más fiable Tío, la realidad Es la puta realidad ¿No? Uno también piensa eso Cuando levanta la cabeza ¿A quién se la paso? ¿A ti o a ti? ¿Dónde está la mosca? ¿A aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? Cuidado Marcelo Ahí está Marcelo Pisando el balón Buena jugada del Real Madrid Que no supo aprovechar Despejó bien Ramiro Yo creo que ha sido La primera ocasión Que ha tenido el Real Madrid El primer disparo a puerta Como dice la estadística Balón para Varane Toca para Carvajal Me da miedo Carvajal La peor película de terror A día de hoy del Real Madrid Tocando para Casemiro En horizontal Deja a su lado para Sergio Ramos Levanta la cabeza Sergio Ramos Levanta el balón para Marcelo Toca de Marcelo El balón con la cabecita Pero No atina bien Recupera la Real Cuidado Portu Cuidado Portu El corre de caminos Portu Levanta ese balón En profundidad para Isaac Intenta devolver la pared Cuidado Isaac El balón ahí Impreciso Menos mal Apareció ahora Carvajal Sí Para cortar Ahí sí que se le da bien Esos balones divididos Lanzándose con todo A ver, dime Lo que me has enviado por Whatsapp La primera imagen ¿Qué? El que sostiene la botella Estoy flipando A ver, espérate Te digo cuál es Pero hay que decir Que los tres son Pero hay que decir Que los tres son Son de nivel futuro El de la izquierda, ¿vale? Diría El de la camiseta de la cosa Ahora la has visto, ¿no? Espera, déjame un segundo Para volver a ver la imagen Mírala Cuidado, Vinicius Junior Por parte izquierda Puede venir la jugada de gol aquí Hace un dribbling Pisa el balón Toca atrás Aparece Marcelo Toca atrás para Casemiro Ahí está Casemiro Dispara de lejos Es muy difícil Lo que buscaba ahí, ¿eh? Ese hombre tiene Ese hombre tiene una cara De haber cumplido condena En Guanajuato 15 años Oye, Wander ¿Y por qué en Guanajuato? ¿Por qué no dices En Isla Mujeres? O qué sé yo En Isla Skyman En Isla Mujeres No tiene mucha cara De ver Si tiene esa cara En Isla Mujeres Es porque ha tenido 10 divorcios En Isla Mujeres Lo que pasa Es que Isla Mujeres Es un paraíso En fin Por eso No tiene cara De haber vivido En un paraíso Ese hombre Bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda Yo te envía la foto O sea, a día de hoy Ahora la acabas de ver, ¿vale? Cuando te he hecho Que la miraras antes Pero bueno Va a lo que tiene para... No podía Ser desde el teléfono, niño ¿Y ahora sí que ha podido? Sí, porque he tenido Un momento para ir Al baño Sergio Tengo que Quiero aprovechar Ahora que estoy aquí En un directo contigo Para mandarle un saludo A todas las personas De un grupo En el cual estoy Que son suscriptores tuyos Un grupo muy gracioso Se llama Suscriptores anales De Sergio Así es Quiero saludarlos A todos los que están ahí ¿Hay cliffistas? No, no Dos del Madrid ¿Cuánta gente hay? ¿Podemos hablar de un número total? Dos No, no sé Pero hay unas cuantas personas Exactamente no sé Pero hay unas cuantas personas ¿Más de diez? Sí Bueno, pues un saludo Para esa comunidad ahí Oculta, ¿no? Finalmente hablando Invítame, invítame Manolas Invítame a esa comunidad La comunidad Ven todos Ven todos Cuidado que hay falta A favor de la Real Ahí está Odegaard Que se ha cortado el pelito Vamos a ver Porque es jugada peligrosa A favor de la Real En contra del Real Madrid Muy buen nivel de español Odegaard, ¿eh? Sí, no lo he escuchado hablar Ojo Odegaard Cuelga el balón Espeja a Benzema Mira, mira Carvajal Mira, mira Carvajal Mira cómo la vuelve a perder Carvajal Menos mal que pone al pie ahí No sé quién fue Balón para Vinicius Es largo Va a ser muy difícil que llegue Se anticipa la defensa Presiona ahí al portero Vinicius Ahí está Ramiro sacándose el balón de encima Es importante presionar la sede de balón Para que la saque incómodamente La gana Sergio Ramos Tocando para Marcelo Bien hecho ahí Vinicius Presionando Aguanta el balón Marcelo Deja de espaldas para Kroos Devuelve para Marcelo Toquecito ahí de Marcelo de calidad Pero dice el árbitro que no hay nada Y saque de banda a favor de la Real Maldita sea, hay que marcar ya Dice Iron W HD Un saludo al grupo conductores infractores Donde Manolas es administrador Dice Speed of the World Que cabrón Speed es de los más cabrones que conozco Es un pinche cabrón Cuidado Odegaard Ahí está Odegaard abriendo Hacia la banda izquierda para Monreal Aguanta el doble de Johan Cruyff Tocando atrás Ahí está Cambiando el juego Zubeldia para Monreal de nuevo Toca el doble de Cruyff Tocando atrás para Zubeldia La pone para Mikel Merino ¿Se ha suscrito alguien? Uno nuevo, ¿no? Bueno, no, me sigue Bienvenido Joel PP10 Somos ahora mismo 303 personas 303 personas aquí en el exilio Ya sabéis que YouTube Tendríamos que estar haciendo el directo Pero como nos han puesto un strike By the face Pues aquí estamos Aquí estamos Luego miraremos cómo vamos en Twitch Prima Vuelve a recuperar la real en el centro de campo Ahí está Zubeldia Está muy solo Nadie le encima Si le dejas espacio Tiene calidad para abrir Como ha hecho para Monreal Banda izquierda Tocan corto para Hoyar Zabal Devuelve la pared para Monreal Cuidado, levanta la cabeza Monreal Hace un recorte sobre James Buen trabajo de James Que saca ese balón a corner Bien ahí Bajando a defender Por lo menos Te ya charen Saluda a Joseba Jartanga Sergio Dice real Tony Castillo Pues un saludo para Joseba En el Twitch Prima Estaremos El Rubius Y Bay Y Sergio Live HD De seguro Y Agüero De seguro también Que el tío Es capaz de estar jugando en City Y está haciendo directo aquí Cuidado Ha estado De Gar por banda izquierda Sacaron en corto el corner Levanta la cabeza De Gar por en centro Cuidado a Isaac Espejó ahí Valverde Vuelve a ganarla la Real Que cada vez se viene más arriba Cuidado Dispara Desde fuera del área La Real Se pierde desviado ese balón Que disparó el central De la Real Sociedad Señoras y señores Se mantiene 0-0 Estamos ya en el minuto 39 Minuto 39 Y no hay goles en el partido Solo tuvo una ocasión En el Real Madrid Ahora en el segundo tiempo Sacamos al exfutbolista Ponemos a un extremo derecho Joder Qué crítico Y ganamos el partido Pero cuál es el caiteo Por favor Que no te escuchen los colombianos Que no te escuchen los colombianos Y después a mí es el que se me critica y se me odia En este canal Uno dice que Vinicius Que chico Que el chico Un defensa le molesta Y esa hay que venderlo Esa hay que venderlo Si no No vale Y el otro Y el otro está llamando A James Es futbolista Buen cambio Para Vinicius Controla con el pecho Vamos 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 Vinicius Vamos 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 Tienes que crear peligro Toca para Marcelo Lo deja atrás para Cross Enlaza con James Mezcara se pone por el medio Aquí es donde puede hacer un poquito más de daño Toca para Vinicius De primera a Vinicius Mete una piedra descomunal Vamos Vinicius Chicos De verdad Este toque ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy flipando ¿El choque? Ahí está Enlazando con el media punta Odegaard Bien Ahí se adelanta Toni Kroos Que está haciendo un buen partido Yo creo que de lo mejor del Real Madrid Tocando para Vinicius Vamos Coño Vamos Mira que viene Sergio Ramos para arriba Ahí está Vinicius Toca el balón atrás para Cross En la media punta Cambia el juego para Benzema Recibe de espaldas Benzema Como no Benzema tendría que desmarcarse en profundidad No recibir siempre de espaldas Coño Que tenga la portería de cara ¿Vale? Cuidado Benzema hace la pared con Carvajal Levanta la cabeza Carvajal Nos desesperamos lo peor El centro lo tapó No fácilmente la defensa Vino lo peor Yo sinceramente Tengo la esperanza De que en la segunda parte Con la incursión Espero la incursión Imagino Cuidado Marcelo Despeja la Real Cuidado Cuidado Espérate Cuidado por tú Cuidado por tú La contra de la Real Mete ahí un pelotazo al pecho de Casemiro Que debe tenerlo de piedra Joder Qué barbaridad Dime, dime No debe tener flema ya Con la incursión de Hazard Y quizás con un jugador Me gustaría que jugase Brahim Pero lo dudo El Real Madrid Tenga ¿Eh? Brahim Brahim El Real Madrid genere más Más ocasiones Porque sí que es verdad Que con el tema de ocasiones Estamos viendo un poco limitados A pesar de que considero Que la actitud es buena No estamos terminando De generar ocasiones No sé si es por Por la poca imaginación Que están teniendo Arriba los muchachos O será por el buen posicionamiento De la Real Que hay que decir Que la Real a nivel defensivo Considero que está siendo Un balón ahora de Casemiro Para Cross Apertura para Vinicius Vamos Vinicius Tienes que encarar Tienes que producir Pupa Ahí está Vinicius Intenta un autopase Se la lleva de rebote Hace un regate Va a disparar ¡Remiro despeja! Qué lástima Si la llega a meter Me sacudo el miembro viril Fuera el juego de Benzema La leche Se la llevó de rebote Vinicius Pero El remate Despejó Remiro fácilmente Si tuviera ahí Un golpeo Para colocarle Al segundo palo Con Clas Qué apertura de Cross Bueno el regate ese Con el cuerpo Ese fue bueno Pero luego el remate Ahí Muy centradito La verdad Tiene que pillar más rosca O si no Tirar por abajo Ahí en una esquina Donde No la veo el portero Mira el mapa De calor de Merino Que es súper caliente Súper caliente Miquel Merino De very hot Debe que estar saliéndole Humo de los estículos Cuidado Vuelve a recuperar Miquel Merino Hablando del rey de Roma Por la puerta de Sasoma Toca para Zubeldia Apertura Ahí está Zubeldia Con el balón Hace un uno contra uno Se va fácilmente De Cross Que le agarra Pita falta al árbitro Era clara Una falta táctica Bien Bueno de momento Afortunadamente El que no está apareciendo Mucho es Odegaard Eso beneficia al Real Madrid De cara a sufrir Porque como la coja Odegaard Empieza a manejar el partido A su antojo Ahí sí que lo llevaremos chungo Balón para Monreal Toca para Hoyar Zabal Descarga el juego Atrás para Lenormand Toca de nuevo Entre líneas Para Zubeldia Ojo el paso en profundidad Bien se anticipa Ahí Varane Toca para Casemiro Levanta al balón Casemiro Uy Benzema Casi le vuela la cabeza Al defensor El rechace viene para Cross Vamos Cross Vamos Cross Apertura de Cross Vamos vamos James 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 Ahí está el media punta Enlazando con Vinicius Junior se frena a Vinicius Toca atrás Vinicius para Marcelo Hace un recorte Marcelo Lo tienes que intentar más Vinicius Eso de tocar todo el rato para atrás No me sirve para nada ¿Vale? Porque para tocar para atrás Que ponga otro Yo creo que Vinicius está Quizás acongojando un poco Pues que no se acongoje Me extraña de él Me extraña de él Sabiendo la personalidad que tiene Pero bueno Queda poco para el descanso Quizás El tema del refrigerio Que tendrán ahora Los 15 minutos Le venga bien Quizás en la segunda parte Pues entre más en juego Cuidado Vinicius Que anda que por izquierda Espérate Toca para James James ahora está de media punta Se ha cambiado de posición Ya ha abandonado la banda Y ahora está Pues actuando más en el medio Ayudando un poquito más Al centro del campo ¿No? A organizar ¿Por decisión propia O por cambio? Tenemos que decir A los de la Real Que se dejen ganar Les tenemos otro daño A Odegaard dice Chupo Claro Pero se están jugando La Champions No creo yo que aguanten ahí Ese trato ¿No? No lo creo Pero qué clase Pero qué clase de comentario Se hace Si de por sí están diciendo Que por culpa de Florentino Y pagamos árbitros Y que quién sabe qué No hombre Esas cosas no se dicen Ni en el chat Es una broma Simplemente De verdad Es una broma Es una broma Es una broma Balón que tiene James Ahí está el colombiano Tocando para Marcelo Toca para Vinicius Vamos Vinicius Se la devuelve para James Vamos James Línea de fondo Pon un buen centro Por favor El único que puede centrar bien Eres tú Ahí está el centro Benzema Intenta rematar La bajaba al verde Dentro del área Recibe de espalda Vamos a ver Toca para Carvajal Se acabó Y se acabó Y se acabó Sale rechazado el balón De nuevo para el Madrid Afortunadamente Buen balón filtrado para Carvajal Vamos Carvajal Ponla bien Ahí está el centro Vaya piedra Dios mío Vaya misilaco Dios Qué difícil es Poner un buen centro Como Carvajal Tenga la misma potencia Que tiene el pie derecho En el pene Le debe hacer un daño De los ovarios A su pareja Madre mía Esto de verdad No se puede tener Tan poca técnica Recuerdo que una vez Puso un centro Con el exterior Maravilloso Contra el Sevilla ¿Dónde está Ese Carvajal? ¿A dónde fue a parar? Un gol Un gol A cada rato Ponía muy buenos Pases de tres dedos Pero Se ha Armadoizado Cuidado Balón para Vinicius En profundidad Va a llegar la defensa Con el cuerpo Le pega un empujón Ahí Vinicius Al defensor ¿Qué decías? Que la gente cambia Eso de que la gente No cambia Mentira La gente cambia A peor Siempre Siempre a peor O sea Uno puede mejorar ¿No? Con el tiempo Uno empeorado No hay No hay esperanza Fútbolísticamente Teóricamente Uno coge experiencia Entiende mejor El fútbol Puedes perder velocidad Ahora está haciendo Está haciendo La digievolución Pasó de 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 Tornado A A Kono Bueno Ahí queda Yo siempre he sido muy fan De Caracal Pero claro Si está a este nivel Chico Pues hay que decirlo ¿No? Yo soy Yo soy fan Yo soy fan De los jugadores Que Mira Es que ni el saque de banda Lo hace bien Mira que piedra pegado De saque de banda Estoy flipando Hasta para sacar de banda Pega una piedra ahí A tierra de nadie ¿Qué hace? Cuidado Balón para Aysa Bien ahí Varán Anticipándose ¿Lo habéis visto o no? ¿O soy yo el único Que ve estas cosas? Parece que soy yo aquí Que me estoy inventando Las películas estas Llega el descanso Señoras y señores 0 a 0 Vamos a ver las opiniones De mis colaboradores Acerca de este primer tiempo Walden Dime Bueno El partido El partido no es que haya sido Muy fluido Creo que ha brillado El fútbol Por su ausencia Consideraba un partido Muy atractivo Sobre todo De la Real Sociedad Pero Si que es verdad Que están habiendo Complicaciones En cuanto a fluidez Defensivamente Creo que los equipos Los dos están bien Considero que el Real Madrid Está haciendo un gran partido O sea No está haciendo un gran partido Pero Está teniendo muy buena actitud Por eso No voy a criticarlos O sea Creo Que lo básico Lo tiene que tener Pero simplemente No le están saliendo las cosas Me está gustando mucho Como está jugando Creo que está teniendo Bastante sacrificio Y que está teniendo Muy buena clarividencia El tema de James Me exigría Tiene que aportar Un poquito más Vinicius lo veo Un poco acongojado Como he dicho antes No sé a qué se debe No sé si es que A las intentonas Que ha tenido No les han terminado de salir Y considero Que al Madrid Le hace falta Un poco más de picante A la sociedad También lo está haciendo Muy bien Ya hace falta más picante Y también le hace falta Un jugador Que tenga una clarividencia Más efectiva A la hora de realizar Los pases entre líneas Hacia la parte delantera Esperemos que la segunda parte Con los cambios Que yo considero Que Zidane Debería de introducir Pues el equipo despierte Y al fin y al cabo Haga lo que tenga que hacer Que es ganar este partido Que es vital Porque no olvidemos Nos empezamos Juego ante el lideratorio Vamos 24 De Jazz Charging Por cierto 24 La competencia es brutal ¿Vale? Donde quedaron aquellos tiempos Donde quedábamos Primeros Segundos Terceros En fin Cuchitril Cuéntame tú Tu visión Sobre este primer tiempo Pues bueno No me está gustando Como está jugando James Muchísimo peor El lateral derecho El innombrable Porque ya lo hemos estado Hablando muchísimo En todo el directo Que por cierto Brutal la transmisión Tuya Eres un narrador Un performance impecable Tus colaboradores Pues ahí vamos Tratando de enseñarnos Aprendiendo del mejor Y pues nada Se va a la calle ¿Vale? Y pues nada Pues nada Está en la calle Y pues nada La Real Sociedad Está haciendo un buen trabajo La verdad Hablábamos en el principio Que es un equipo Que tiene muy buen toque Que tiene muy buena calidad Y se ha estado viendo Que con jugadores Con alta calidad Pues ponen nerviosos Al alterarles derechos Y a James Y pues Vinicius Ha estado tratando De Por ahí colarse Le hace falta Muchísimo Más experiencia La verdad Yo soy de los que opina Que deberíamos De cederlo una temporada A otro equipo Para que vaya Agarrando un poquito Más ritmo Que le agarre el ritmo A la liga A la liga española Porque ponerse la playera Ponerse la camiseta Del Real Madrid Pesa y pesa mucho Ya quisiéramos Millones y millones De aficionados Poder tener la oportunidad De estar ahí en el verde Y demostrar Ese 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 miembro viril Del que tanto se habla En este canal Un saludo también Para los pajaritos Que se escuchan En tu casa Que siempre Hablan también Para este canal Bueno llego Manolas Antes de que te salgas De este directo Dime tu impresión En el primer tiempo Pues ya te veo aquí Que vas a hacer La infracción Y no lo pienso De permitir Bueno pues mira Quiero decirte que Se cortó Se cortó Porque ya está Haciendo alguna Ilegalidad Y bueno pues Se ha quedado ahí Con la boca Bien abierta Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Tomar riesgos De dejarle muchos metros Al espacio A la Real Sociedad Por eso la línea de presión No la han tirado Como en los últimos partidos Tan adelantada Vamos a ver si en el segundo tiempo Pues bueno Vemos una cara diferente El Real Madrid Yo creo que vamos a meter Una marcha más En el segundo tiempo Porque hay que ponerse de líder Pero Que en el primer tiempo Ha sido un partido Donde ambos equipos Se han respetado muchísimo Ahora Yo creo que si Ponemos a un extremo derecho De verdad A James Rodríguez Podemos mejorar Podemos mejorar Y Pues bueno Está Brahim Díaz Tenemos a Brahim Díaz Y tenemos a Garepeo Es verdad que Garepeo Ha estado apático Super apático Pero Yo en banda derecha Es que prefiero verle A Brahim O a Bell Antes que a James No sé como lo vean ustedes Y creo que en el segundo tiempo El Madrid Si va a meter esa marcha Que le faltó en el primero Y va a ir a por el partido Bueno pues Diego Manolas Con estas últimas palabras Dejamos conducir en paz Y No cometan ningún delito Por favor Simplemente Hombre Muchas gracias Muchas gracias a ti Sergio Es un placer estar Partiendo con ustedes También con Walden Con el Cuchitril Los quiero muchísimo Y pues bueno Me voy Porque voy corriendo ya al trabajo Los quiero Foodcrack No me ha llegado la solicitud Que te vaya bien Diego Manolas A ver Coño Se ha colgado toda la llamada ¿No? Se ha colgado toda la llamada A ver Cómo hacemos esto Para llamar otra vez Y quitar aquí a Manolas ¿Por qué me has echado De la llamada? Que la ha quitado él toda Yo no he tocado nada ¿Y cómo se ha colgado él? ¿Eso no lo vas a colgar tú? No, ha colgado él Y se ha colgado todo ¿Vale? Estoy flipando No se da cuenta de qué A ver Foodcrack no me ha llegado Tu solicitud Sergio Lifehd Kick out Llegó un mano En la front de call ¿Vale? No, que me diga su cuenta Foodcrack Porque no No me ha llegado No me ha llegado a nada ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Bueno, mi opinión Sobre el primer tiempo La verdad Una parte muy disputada Sin un dominador claro Del partido Se están imponiendo Las defensas Le faltan ideas Tanto a la Real Como al Real Madrid El Madrid tiene que mejorar Mucho en ataque La verdad Porque cuando el balón Se acerca al área Se le apagan todas las luces No hay combinaciones buenas Y si no combinas en ataque Pues es difícil Que te salga la jugada Es difícil Y más si te dedicas A poner melones desde la banda Hay que exigirle mucho más A Vinicius Pienso yo Hay que exigirle mucho más A James también Que ha entrado poco en juego Y Benzema Bueno, pues No ha tenido prácticamente Nada más que una oportunidad La única que ha tenido En Real Madrid Es de Benzema Me parece Por lo tanto Hay que exigirle más A Real Madrid Hay que exigirle mucho más Que genere más oportunidades Porque así Esto huele a 0-0 Huele a 0-0 La verdad Carvajal centra como el culo Teo es Figo a su lado Dice Romespi Hazard ya es titularísimo Sergio Creo que me llamaste Pero si me cortó No, no te he llamado Imposible que te haya llamado Porque es que ni te tengo Dime el nombre de tu cuenta Y te agrego en un plis ¿Cómo es tu cuenta? De Skype Hay que decirle a Raúl Que no centre Que tire Que con esa potencia O marca O se carga Los defensas Dice Chupón Ya sé que las ventanas Ya sé que las ventanas están mal Pero estoy esperando A que entre Foodcraft Para así que se recoloquen solas Así no tengo que tocar nada A Walden se le ve doble Dice aquí Ahí está ¿Cómo se le ve doble? Si ni siquiera estoy en la llamada Ahora Ni siquiera está Es que te has apartado Te has apartado Ahí está la cámara Y se quita Se quita No sé por qué Mientras ve el Twitch Prime A ver si puedo Estoy hablando con una de mis amantes Mi vida eres tú Y solamente tú Vale, supone que eres este Di hola Te he dicho hola ¿Te ha llegado Lola? Voy yo Voy yo Dime si te ha llegado Lola por favor Y aceptame Hace tiempo Que vivo Por ella Solo sé que se llama Noelia Uff Te mato eh Delino Noelia Yo metí a Asensio por la derecha Y a Hazard Como media punta A la delantera Con Vinny Benzema Como media puta Saludos para Yo soy la vida Y para Borja GM Que se acaban de unir A este canal Como seguidores Hay una cosa que quería comentar Se me lo permite A ver He estado Yo soy muy activo en Twitter Es la red social que más utilizo Vale Me parece ridículo Lo que se está haciendo últimamente Por parte de los De los moralistas Cruifistas Y antirracistas Antifascistas De querer buscarle Ya Quinta pata Quinta pata salgazo Estaba viendo Una foto De una persona Que había Que había compartido Una imagen De Como un corte De la película Mulan En la que En la que esta persona Decía que Mulan era Transexual Estaban teniendo Un debate De que si Mulan Era transexual De que si era bisexual De que si era pansexual O sea De una película De niños Ya están montándose mundos Ya sinceramente Yo me siento cansado Me siento cansado De que este tipo de gente Quiera ya Sexualizarlo todo Hasta el punto De coger una película Para niños Y con su mente Enferma Querer Meter Cosas fuera De la inocencia De un niño Un niño Le da igual Si Mulan Es homosexual Homosexual O es que Incluso Dudo que lo hayan hecho Con esa intención Seguramente Si ven la película De Rey León Dicen que el asesinato Es Maltrato animal Que a la tienda Se la ponen Como 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 No sé Como malas Cuando no es así Que es un símbolo De machismo Si ven la película De Buscando a Nemo Buscando a Nemo La definieron Como Un padre Machista Descuidado De su hijo Que lo vi yo Eso Que pierda a su hijo Y que va A buscarlo Amedrentando A otras personas Junto a una psicótica Que tiene una mala memoria O sea que Basta ya De esta gente Que si me lo permites Yo lo voy a definir Que son unos cabrones Siento la palabra Son unos cabrones Porque no hay Otra manera de definir A alguien Que quiere tomar La película De una infancia De alguien Para destrozarla De esta manera Igual que ha habido Muchas críticas Con The Last of Us Muchos han posicionado De que la crítica Supuestamente es Porque Uno de los personajes Es homosexual O es espiano O algo así Y otros han dicho Que no Que no critica nada de eso Sino que La historia del juego Es una porquería Teniendo en cuenta El seguimiento De la primera Lo único Que esta gente Se basa Es en querer Adoctrinar Ya A niños Desde pequeños Queriendo sexualizarlo Todo Queriendo decir Que Bob Esponja Somos sexual Que este es bisexual Que este es heterosexual Es una puta película Para niños Es una película infantil ¿Vale? Los niños No tienen No piensan Que ruido se escucha Dios mío Que ruido En la gente de la llamada Foodcrack ¿Estás ahí? ¿Aló? Foodcrack a la una A ver si yo no se escucha Bueno sigue diciendo Lo que está diciendo Bueno discúlpame No tienen su No tienen la sexualidad Desarrollada Y considero que un niño Que ve una película Como yo no sé Como La Sirenita ¿Está alivio? O como Shrek Como La Sirenita Como Shrek O como lo que sea No está viendo Una película Por ejemplo Cuando ve Shrek No está viendo Una película De un tipo Que busca la lucha De clases Contra un rey O un príncipe Que es un patriarcado Que es un machista Ni nada de eso Simplemente un niño Lo que quiere Es entretenerse Y desde mi punto de vista Creo que las películas infantiles La mayoría Transmiten valores positivos ¿Vale? Es la sensación Que me permite a mí Pero esta gente Hoy en día Lo único que quiere Es destrozar todo Sexualizar todo Y al fin y al cabo Lo que están creando Son niños Con una mentalidad Y con unas ideas Joder Ojo Full crack Se escuchan Que ruido Dios mío Que ruido Que le pasa a tu micro Se escucha fatal ahora Mira el volumen A ver si lo tienen muy alto ¿Me escuchan bien? Ahora mejor Perfecto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes cómo están ahí? Estamos bien Estaba viendo el partido Eso es lo primero de todo Para que des tu versión De la primera parte Mira yo lo que vi del partido Es que es un partido Muy muy cerrado Un partido muy parejo Veo que los dos equipos Parece que como que Intentan no arriesgar mucho Real Madrid veo que no arriesga Tanto con la pelota Generó poco Y la Real Sociedad Veo que cuando defiende Se repliega en conjunto En compacto Y lo hace bien Porque el Real Madrid Le llegó apenas Veo un partido Como está el resultado De 0 a 0 De 0 a 0 Veo un partido muy parejo Bueno te quiero hacer Un par de preguntas Para que la gente te conozca Porque llegas aquí Habrá que presentarte Habrá que presentarte Primero ¿De dónde eres? ¿Y con qué equipo simpatizas? Yo soy de Argentina Mi equipo es River Play Ese es mi equipo de verdad Y después en Europa Simpatizo con el Barcelona Y con el Manchester United O sea que Sabemos que eres del Barça ¿Vale? Del Barça Aparte del United Pero de lo que nos pertoca Es el Barça ¿Vale? Para que la gente sepa Que tenemos también Un culé en el chat Que parece que Solo estemos aquí madridistas ¿No? O presuntos madridistas O sea era hora Bueno pues Ojo ¿A qué le dices Presuntos madridistas? Walden Termina lo que estabas diciendo Porque estabas contando Una bonita historia De romanticismo Pues que me parece Me parece muy mal ¿Vale? Me parece muy mal Que personas Que han sido niños Quieran utilizar Películas De su infancia Y que seguramente De su infancia De otras generaciones Porque esa película Los padres Con mucho cariño Se la quieren transmitir A sus hijos Para querer Sexualizar Para querer Polemizar Para siempre Querer meter Tus mierdas Que tienen en la cabeza Porque son unas personas Frustradas Cuidado Justo estás hablando De este tema Y somos ahora mismo 333 espectadores O sea que el diablo Está cerca de alguien El anticristo Está cerca Se me tiene que llevar Por decir la verdad Que me lleve Porque yo soy la ley Eso Que lo siento mucho Y espero que Nada Sé que la generación Se va a la mierda Pero me daría Mucha pena La verdad Que un hijo mío Se críe rodeado De alguien Que cuando el niño Le diga Pues he visto La película de Mulan Le salte Pues has visto La película De un travesti Oprimido Que no le dejaban Si te pones a mirar El significado así Puedes sacar De todas las películas Algún significado malo ¿Sabes? Es lo que te estoy diciendo O sea Es que ya Te están destruyendo Toda la infancia Toda la infancia Te están destruyendo ¿No? O sea Es una cosa de lo que Esta es la gente tan Enferma Enferma mentalmente Hablando O sea que Es que ya Vamos Tienes que reinventar El mundo ¿No? Tienes que reinventar La historia prácticamente ¿No? Para no estar metiéndote Con ningún tipo de sector ¿No? Es una cosa de loco Lo que te contaba hoy Que hoy veía en el Facebook ¿Vale? Que estaban pidiendo La retirada De los conguitos ¿Eh? No sé si sabéis Lo que son los conguitos Esas chocolatinas Así en forma de bola Son unos snacks Parecidos a los McTeasers Pero que tienen Los M&M's Por ejemplo Los M&M's También son parecidos ¿No? M&M O la casita Sí Pero los conguitos Tienen la particularidad De que los dibujos Del eslogan Son Pues eso Unas bolitas de chocolate Con la boca grande Simulando A una persona africana Y ya A raíz de ahí Ya se está queriendo Como Como generar racismo Supongo que también Lo del Colacao No se puede permitir Lo del negrito Del África tropical Tampoco Imagino Imagino Hombre imagínate Yo soy aquel negrito Del África tropical Bueno A empezar El segundo tiempo Sergio Walden Yo Acerca de este Tema Del que está hablando Walden Yo mejor me reservo Mi derecho de opinión En este canal Porque yo me caliento Y de repente Suelo Tirar varias rajadas Ha empezado La segunda parte Señores Balón que tiene Marcelo Presuntamente No hay cambios Cambio de Marcelo Para Benzema Que cae hacia la banda derecha Vamos a ver Controla Ahí el francés El balón Fienta entre líneas Para Valverde Se le va un poquito El control al Valverde Salió el balón Saque de banda Valverde también Parece que no es el mismo Valverde que ese no fue Ha regresado Como que le cuesta Le cuesta Valverde Esperemos que regrese El gran Valverde Que vimos Pues durante la temporada Sergio No soy ni Arbeloa Ni Carvajal Soy la fusión llamada Arvajal Dice Tarek Cuidado Yo soy blanco Y tengo un ADN Un 16% de ADN Africano Dice Pandemio Covid En el miembro viril Dices El 16% 16cm Y pues bueno Le vamos a dar la bienvenida Al nuevo Al nuevo Comentarista Que Dijo que era de Argentina Cuidado Vinicius Cuidado Vinicius Cuidado Vinicius Van de izquierda Quiere llegar a la línea de fondo Levanta la cabeza Vamos a encarar ahí Encara Vinicius Pon el balón centrado Despeja ahí la zaga Eso es lo que tiene que hacer Vinicius Encarar y ponerla ahí Si luego aparece alguien Bueno pues ya aparecerá Bueno Fuscratic Cuando quieras intervenir Y comentar La última vez Que la Real Sociedad Y el Real Madrid Empataron 0 a 0 Fue en la liga 2002-2003 Jornada 10 Ha vivido eh Esa no fue la liga donde la Real Estuvo a punto de ganar Le la ganó al Madrid finalmente O es otra Porque fue más o menos por ahí Por esa Temporada 2002-2003 Si creo que la ganó el Real Madrid Si el Real Madrid me parece Si Una liga que disputó la Real Hasta el último momento Que estaba en la Real Xavi Alonso Ese año Ese año La Juventus Lo elimina el Real Madrid En semifinales de Champions Cuidado Cuidado Marcelo Buena pared con Vinicius Ahí está Línea de fondo Se tira a un autopase Llega el balón de rebote Hace un caño Cuidado Vinicius Penalti Vamos Vamos Penalti Vamos Vamos coño Que jugada de Vinicius Espectacular Buen balón Le dio Marcelo Y amarilla Vamos a ver la jugada repetida Vaya jugadita de Vinicius Por la banda Esto es lo que hay que pedirle Que encare Es lo que estaba pidiendo yo Tiene que recibir el balón En zona peligrosa Y encarar Y a partir de ahí Que salga lo que tenga que salir Vaya cañito Le ha tirado a uno A ver si A ver A ver Que vea yo la jugada A ver Wilkin Wilkin T A mí se ha tirado Parece que se ha tirado A ver A ver A ver Aquí en esta cámara ¿Le pisa o no? Yo lo tengo Más desplazado Así que A ver Es que se da una cámara bien Yo creo que no es nada 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 Sinceramente ¿Qué jugada que se ha? No Yo creo que no es nada Yo creo que se trope A ver Ahí parece que lo agarra Parece que ni le toca No, no, no le toca Parece que se tropieza Qué lástima Había hecho una buena jugada Lo que se ha ahí Medio caído Y ha rematado fatal Sí Se tropesó No, pero ahora no miren el bar Digo yo, ¿no? Sí, lo están mirando Lo están mirando Para mí no es pena No, no es pena No, bueno Tú eres culé Tú todo el tiempo Vas a decir Que no es penal No, no En verdad Te lo digo Si fuera Messi Hubiera dicho exactamente lo mismo Yo no veo que A ver, a ver, a ver Ahí lo agarra A ver, ahí lo agarra Ahí le hace un caño El brisito lo agarra Pero yo no sé si No lo toca Y se tropieza No, no lo toca Yo creo que con la manita Que le pone así encima Para mí no es nada eso No es nada Se cayó de hambre Lo ha pitado o no No tiene que esperar Que le canten Ve saberlo Lo ha pitado o no Que lo mire él en la pantalla Pero ¿por qué no va a ir A la pantalla a mirarlo? Es que no lo entiendo Pues lo ha pitado Lo ha pitado, eh Lo ha pitado Vamos a ver De verdad yo no entiendo nada Ahí viniste Yo no tengo que decir Yo para mí tampoco Va a lanzar Sergio Ramos ¡Lo tira ya! Ahí está Sergio Ramos ¡Gol! ¡Gol! De Sergio Ramos Anota el 0-1 Para el Real Madrid De un penalti Que para mí Para mí no es Yo creo que es un fraude Considero que es un fraude Este penalti Yo no entiendo Por qué el árbitro Y sobre todo el tema de la tecnología Me parece ridículo Me parece ridículo Que el árbitro no se aproxima a la pantalla a verlo que luego lo veis considera que es penalti vale, perfecta su decisión aunque yo considere que es errónea pero para mí no es penalti y yo este gol no me nace celebrarlo la verdad, lo siento Chorizo dice aquí Boquerón ¿vale? casco de Boquerón en fin yo creo que no es penal pero tampoco ya me imagino que alguno va a decir robo tampoco es para decir robo simplemente creo que no equivocó en decir que era penal y es más Sergio tenés razón es una doble equivocación porque si tú te equivocas al señalar una pena máxima y después teniendo la oportunidad de verlo en una pantalla sigues, insistes en no ir a verlo y aún así insistes en tu error es una doble equivocación y es normal que la gente piense que hay una prevaricación porque el árbitro tan siquiera toma la decisión de ir a ver la pantalla esto es lo que a mí me molesta, es lo que yo no termino de entender es lo que no termino de entender, cómo es que el árbitro teniendo el poder de ir a ponerse delante de una pantalla y a ver las repeticiones que quiera porque ese señor cuidado de la frontal balón para Isaac hace el recorte Isaac sobre Carvajal aparece Ramos al corte claro es que la situación es que le toca por detrás en el hombro ¿sabes? y claro uno puede decir oye pues la ha tocado por detrás y el VAR dirá pues sí la ha tocado pero claro para mí no es suficientemente la intensidad no es un contacto suficiente como para quitar bueno parecía a la de a la de Pogba el otro día incluso menos incluso menos este es mucho menos todavía ese árbitro ese árbitro iba iba bebido este es mucho menos todavía que el de Pogba iba bebido iba peor ese señor bueno voy a crear la encuesta ¿vale? para que la gente vote ¿vale? pues se pueden crear encuestas aquí y que la gente se exprese ¿no? vamos a ver encuesta nueva yo aplaudo a Walden por su opinión porque él es un chico sin filtros y que mis respetos que él siempre va por por el buen camino pero también como buen mexicano esto es una buena esto es picardía el fútbol es así y y el y el en el fútbol el karma se regresa así que si no es penal a mí me da la sensación que pitan penal por el jalón no por la no porque se haya caído Vinicius y bueno el agarrón el mini agarrón de pici pero es que yo creo que no hay suficientemente agarrón o sea en el fútbol hay contacto coño tienes un contacto que haga de verdad tumbar al jugador pero es que se ha caído después y con un tropezón raro ¿no? no sé es que creo que los cuatro estamos de acuerdo de que no vimos nada pero a mí me da la sensación que el VAR pita penal por el pequeño la encuesta está creada señores podéis votar hay penalti a Vinicius sí o no voten deberían hacer las encuestas en Twitter en Twitter ¿quién está en Twitter? estamos aquí en Twitch coño aquí es donde tiene que opinar la gente estamos en Twitch aquí la gente hecha tiene que opinar balón que tiene la Real vamos a ver cómo reacciona este 0-1 ahora la gente sí que se va a echar encima diciendo que al Madrid hay una y demás historias es que esto es como darle un poco en este aspecto con razón desde mi punto de vista en este sentido sí pero vamos que en el partido anterior no tenían razón cuidado Degar viene ahí Vinicius poniendo el pie vamos Vinicius sale el balón rechazado para Gorosabel toca atrás sale el balón uy casi la roba ahí Vinicius que lástima ahí saca la banda a favor del Madrid quiere sacar James con velocidad pero se frena y dice espérate tranquilidad un poquito de tranquilidad en fin pues parece que mi pronóstico se va a acertar dice 1-2 dice Nero Reyes bueno vamos 0-1 estás lejos del 1-2 todavía tiene que marcar un gol cada uno todavía ahí está Carvajal bajando el esférico rocamaciza Carvajal el jefe de la banda retrocede atrás para Varane ahí está Varane señoras y señores con el esférico tocando para Sergio Ramos atrás para Courtois vamos a ver a Real si consigue darle la vuelta a la cosa porque claro le está costando mucho genera ojo 100 bits acaba de donar look y play vamos Madrid muchas gracias look y play qué barbaridad look y play no sé si tú estás en YouTube porque por este nick no me suena pero claro como os cambiáis de nick de un lado a otro a lo mejor no os reconozco no os reconozco la objetividad existe dice Julián esa es otra encuesta esa es otra encuesta que debo poner después de esta pongo la objetividad existe yo te daré yo te daré la respuesta yo te daré la respuesta no existe bueno pero esa es tu opinión a lo mejor otro piensa diferente no existe para en el fútbol o no existe en ningún ámbito en cuanto expresas una opinión ya no es objetividad con lo cual a lo mejor otro piensa diferente pero sigue siendo si esa persona piensa diferente en base a su opinión no es objetiva porque una opinión no es objetiva o sea lo que es objetivo lo que es objetivo son los datos los datos es el objetivo porque los datos es lo real presiona ahí Valverde pita falta hay que decir que uno de los linieres es mujer que no lo hemos dicho ahí queda integraciones y partitas señores integraciones en Alemania es habitual en Brasil también en México México también para que vean que en México no somos machistas y contesto al chico que dijo que yo muy cachondo y contesto al chico este que dijo que yo muy cachondo que luego hablo de Twitter y que lo quería hacer la cuesta ya pues es que como Walden viene a dar una opinión de como andan de racistas en Twitter y de poco objetivos pues por eso dije que pusieran la encuesta en Twitter vamos a ver balón para James banda derecha toca de cara para Carvajal vamos Carvajal entra Carvajal segundo paro para Benzema es buena controla a Benzema se le fue un poquito el control y se aprovechó ahí la zaga para despejar a córner a ver a ver cuántos minutos lleva la encuesta pues se supone que son 5 de momento hay penalti a Vinicius si un 34% no un 66 yo pensaba que iba a estar más desigualada la cosa pero bueno pues 2 tercios a 1 como quien dice de momento de momento sinceramente me encantaría ver bueno me encantaría ver no a ver que publicará Piqué es lo que quiero ver algo habrá dicho ya seguro Casemiro que pierde el partido contra el Mallorca por acumulación de amarillas ¿sí? sí bueno pues balón que tiene la Real ahí está Odegaard viene a recibir todavía su terreno de juego se equivoca Odegaard no está fino y Sergio Ramos dice que no puede más que está tieso cuidado Sergio Ramos lesionado Sergio Ramos lesionado pero tieso total tieso total le he dicho no puedo más no puedo más y Milita ¿dónde está? en el marquillo balón para Casemiro deja para Sergio Ramos pues empiezan a venir las lesiones mala suerte toca atrás Sergio Ramos atrás para Courtois lo mejor es que lo cambien lo antes posible no vaya a ser que se alargue la cosa ahí está el balonazo largo del Real Madrid se intenta anticipar cross 0-5 en tiros a puerta durante el partido cuidado peligro ahora hay que cambiarlo ya porque es que darle un balón en profundidad a Ramos a que corra Ramos va a ser mortal bueno pues la encuesta ha finalizado señores dicen que no un 67% y un sí 33% vamos a crear otra encuesta ¿existe la objetividad? sí no qué bueno que crees una encuesta sobre la objetividad en base a la opinión de la gente cuando la opinión es subjetiva pero bueno vete a la mierda y no me destroces la encuesta que vote la gente lo que ellos piensan y ya está ¿vale? hay gente que puede pensar diferente a ti respétalo pero sigue siendo subjetivo pero es que me da igual me da igual habrá gente que piensa que sí que existe la objetividad déjales que piensen lo que quieran balón que va para Mikel para Zubeldia mejor dicho viene ahí James luchando ese balón sale el rechace para Ollar Zabal toca el balón para Monreal en corta para Ollar Zabal vamos a ver cuándo son los primeros cambios de cien e incidad de momento si es que Ramos sigue en el terreno de juego a pesar de que parecía que estaba tieso completamente Zubeldia entregando para Monreal descarga el juego para Ollar Zabal otra vez para Monreal toca y toca la Real que le está costando mucho generar oportunidades libertad de expresión dice Ghostkiller la objetividad existe uno más uno dos es algo objetivo lo que no existe es una opinión objetiva dice Martín bueno pues tú ya sabes a qué me refiero la pregunta coño no me enrolléis aquí el uno más uno es un dato o sea tú puedes ser una persona objetiva o no esa es la pregunta va a entrar Militao y dos cambios por la Real también la última vez que la última vez que el Real Madrid le ganó en la Real Sociedad de visitantes fue en la Liga 2017-2018 jornada 4 eso es objetivo eso que ha dicho Fudcrack es objetivo es una realidad ¿vale? es algo que pasó y que nadie puede discutir no puede decir nadie no fue en la jornada 7 cuando está adaptado que fue en la jornada 4 llevaba y arzaba también por parte de la Real a ver quién entra Janusay entra Janusay grandísimo bueno jugador con muchísimo talento que en el Manchester United no terminó de explotar pero que considero que era una de las perlas de Manchester United en su momento y que cuando tiene la oportunidad sí que es verdad que ha alternado grandes partidos con algunos partidos en los que quizás ha estado un poco descolocado un poco perdido en la Real Sociedad pero si tiene el día puede ser muy peligroso para la defensa del Real Madrid va a sacar de banda la Real Sociedad señoras y señores y ahí vemos así es que ahora hemos atendido en la banda la rodilla qué miedo a la rodilla la verdad cuando te tocas la rodilla da miedo esto lo digo a la rodilla una zona muy sensible sí indení cuidado que tiene Marcelo retrocede para Militao vamos a ver qué tal el brasileiro arranca desde atrás Eder tocando para Carvajal Roca Maciza Carvajal controla el madrileño tocando para Casemiro entre líneas filtra para James toca de espaldas ahí para Casemiro de nuevo pierde el balón Casemiro cuidado no hay falta recupera la Real cuida con estas pérdidas porque ahora no tenemos el tapón que está en los suelos apertura hacia la banda izquierda para Porto aguanta Porto se ha puesto Porto por la izquierda y ya no se ha ido por la derecha ahí está Porto que se mete para adentro deja para Odegaard que recibe de espaldas sufre la presión ahí de Vinicius que le pega a una Coz y hay falta de Vinicius somos militados confío en ti desde Alejandro Alejandro ojo que es la primera vez ojo que es la primera vez que juegan militados y varán juntos no sé si han coincidido alguna vez pero veremos a ver que tal rinden ahí está el balón rechazado para Porto cuidado ese mal despeje de Valverde cuidado balón en la frontal Yanusay dispara arriba menos mal que disparó fatal menos mal menos mal menos mal bueno el penalti no es penalti y me alegro para que le joda más a Piqué dice Goyo Iglesias eso por tocar los huevos ahora hablas pues toma te lo comes con patatas y Chile Ancho Porto se envía ese balón en profundidad para Isaac Guajillo Guajillo no está más chido el Chile Ancho mi invitado tiene que jugar la Champions que vaya teniendo minutos desde ahora dice Spide sí señor balón que tiene Carvajal levanta ese balón Carvajal se anticipa la zaga de la Real recupera el Efrigo cada balón que toca Carvajal acaba en el rival sí o sí al 100% al 100% señores cuidado Yanusay ahí está Yanusay tocando para Odega los dos rubios uno teñido y otro no se anticipa bien ahí Valverde en el trabajo balón que tiene James enlaza James con Marcelo vamos 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 que ahora está el Madrid y metió un poco atrás enlaza con Benzema el teñido también se habla teñido el vello público no sé pregúntale que te lo enseñe que te lo enseñe y lo ves y lo compruebas y te lo digo o no nada balón para Courtois apertura hacia la banda derecha para Carvajal para ir Casemiro apertura de Casemiro hacia la banda izquierda Madrid debería hacer algún cambio ya eso mismo era lo que iba a decir cuida Vinicius cuida Vinicius cuida Vinicius toca para Kroos ahí está Kroos caracoleando dispara Kroos en dos tiempos Ramiro peleaba ese balón ahí Vinicius no llegó a tiempo trapo Ramiro dime dime considero que el Real Madrid debe de realizar un cambio para aportar quizás un poco más de frescura a la tarde me gustaría la incorporación de Eden Hazard que creo que desequilibraría el partido un poco más también considero vital que entre una referencia como Mariano al menos para poder estorbar a los centrales y que los extremos tengan más posibilidad de hacer daño y claro es que no tenemos ningún centro de contención pero también sería evitar el hecho de meter un medio centro quizás Luka Modric cuidado de gar para allá nos hay banda derecha espérate que a la línea de fondo se frena ante Marcelo ahí está ya no sabe hacer un recorte sobre Marcelo va a poner el centro raso a la frontal peligro el disparo tapona ahí militado Barán ha sido y otro remate ahí de Monreal tapono Carvajal yo no sé Walden yo no sé pero tú dijiste como 4 o 5 cambios y ya nada más tenemos dos yo cambiaría yo cambiaría a James yo lo que dije es que debería entrar Hazard Mariano y un medio centro de contención pero tenemos dos tenemos dos nada más ya salió ya salió ya salió este Sergio Ramos cuidado Miquel Merino tapona ahí Carvajal alón para Isaac que recibe de espaldas caracolea ante Casemiro se anticipa ahí Casemiro pero el balón le cae a Odegaard toca el balón Odegaard atrás la Real que está dominando el juego ahora señores cuidado por tu intenta filtrar entre líneas la tapona ahí Carvajal viene en defensa por lo menos intenta salir a la contra Kroos el Madrid está muy atrás muy atrás es lo que te digo también consideraría que debería entrar Luka Modric quizás para darle un poco más de tanto equilibrio al centro del campo que lo necesita ahora como Modric ahora en estos minutos sería un refresco muy importante también para darle clarividencia a la hora de llegar a zona del mate hay que decir hay que decir que gran trabajo de Alguacil y Manol siempre nos tiene la medida el Real Madrid siempre nos estudia muy bien y siempre tiene muy buen entrenador la verdad mi respeto por eso está la final de la Copa del Rey y ojalá y pierda contra el Atlético de Bilbao porque yo al Atlético de Bilbao lo odio igual que odio lo siento cuidado Isaac línea de tres cuartos ahí está tocando el sueco para Mikel Merino en el centro del campo retrocede para el central con el 2 al número 3 ahí está abriendo para Gorosabel controla Gorosabel otra vez para el central ahí está Llorente con el esférico deja para Lenormand filtra entre líneas para Isaac toca de primeras hacia la banda donde aparece de nuevo bueno este es el que ha entrado el otro el otro que ha entrado de la Real ¿cómo se llama el otro cambio que ha hecho? no me fijaba digo ahora el Ustondo ¿no? el Ustondo entraba el Ustondo clásico el Ustondo ¿cuántos años lleva el Ustondo y la Real? 12 años 1 cuidado balón que recupera la Real ahí está Giannuzzi con el balón en la media punta toca para Odegaard aguanta Odegaard el balón deja de cara para Mikel Merino mucha calidad tienen estos centrocampistas cuidado Odegaard otra vez toca atrás para Mikel Merino de nuevo levanta la cabeza deja pasar muy bien el balón en el centro del campo Llorente ahí está tocando el Madrid cerradísimo ahora este es otro Lufthondo si el Real Madrid va a jugar así cuidado cuidado Giannuzzi intenta levantar el balón tapona Marcelo pone el cuerpo ahí Casemiro cuidado la contraria del Madrid se le va el control a James con este balón perdido James tendría que pedir el cambio y hay falta sobre Casemiro ¿qué decías Fudcrack? si el Real Madrid va a jugar de contraataque James Rodríguez debería salir y entrar Modric para ayudar al mediocampo no lo vea James jugando así y Hazard también debería entrar yo creo pasar con Vinicius y Benzema está Ramos con una bolsa de hielo ahí en la rodilla pero vamos descomunal con Denis descomunal y encima tiene la mascarilla puesta pero prácticamente es como si no le tapara la cara porque tiene toda la barba por debajo descomunal ahí está Vinicius ya que decían ya que decían de Mititou y Varane que no habían jugado nunca juntos sí que jugaron en la primera fecha de esta Champions League en el partido que el Real Madrid perdió 3-0 contra el Paris Saint-Germain ahí jugaron juntos Mititou y Varane muy esperanzador el dato el hombre de los datos que barbaridad el hombre de los datos la wikipedia del fútbol me gusta me gusta muchas veces pregunto datos y nadie me lo da nadie me da datos o sea que vienes de puta madre Asensio, Hazard, Mendy cambios ya dice Chupón en fin estamos en el 67 de momento el Madrid solo ha hecho un cambio por la lesión de Sergio Ramos veo ahí a Mariano estoy viendo a Mariano no, no lo he visto por banda me parece que la televisora por la que la estoy viendo yo no ha enfocado cuidado gol gol fuera de juego vamos a ver si fuera de juego no es que me pillo así despistado me pillo despistado por cierto la encuesta 78% no dice de la objetividad no hay objetividad vamos a ver el disparo pero fuera de juego de donde porque está la trayectoria de la visión del portero el jugador de la real no puede estar en la trayectoria del portero a ver está la trayectoria está la trayectoria en la visión del portero eso es lo que ha pitado vaya flor dice aquí Kevin Sando lo va a mirar a la banda va a mirar a la banda me parece o va a sacar una tarjeta no creo que esté en la trayectoria va a sacar la ah bueno si 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 porque la anularon si que le dificulta la visión si le dificulta la visión claro si intentas tirar la mano es por donde pasa el balón donde está el jugador se aparta se aparta vamos pero vamos que habrá alguno que llore seguro vale porque esta hay que decir que alguna jugada de estas al Barça se la han dado como legal metiendo un gol así me acuerdo una de Luis Suárez que tapaba al portero y aún así la dejaron pasar que jaltó ¿no? yo creo que un cambio bueno podría ser Asensio él va muy bien al contratar cuidado Carvajal ahí Carvajal que se mete en un jardín viene ahí James ayudando apertura hacia la banda izquierda para Vinicius lo que tiene que hacer es ya cambios porque la verdad esto no está funcionando ojo Lukey Play ya quiero ver el Pensa Basura ja 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 y señor cuidado Marcelo toca atrás para Kroos levanta la cabeza Kroos no hay nadie en la en la delantera está Benzema solo en el área rodeado de 7 ¿vale? madre mía así muy difícil ahora que tiene Carvajal Carvajal toca para Valverde cuidado pelea ahí Valverde intenta el slalom por banda derecha se intenta marchar por fuerza por garra por el centro cuidado Benzema intenta controlar Benzema dentro del área va a disparar gol 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 la ha tocado con la mano o no Benzema ahora para que haya polémica también aquí espérate a ver a ver a ver es que está habiendo mil polémica vale estoy flipando se quejan de que ha controlado con la mano se quejan los de la real vamos a ver dice que es esto no le toca aquí le toca aquí con el pecho entre pecho y hombro yo creo que es legal yo creo que es legal pecho lomo plateado Benzema mira mira a ver no les gusta ves yo creo que le da así entre pecho y hombro sabes al brazo no como ha definido por eso si mira si te da aquí a esto no se considera malo pero ahí no la ha dado la ha dado más abajo sabes yo considero pero no es malo muy bonito tu brazo vale esto no es malo vale supuestamente esto no se considera malo ya cuando es pero porque no va el árbitro a mirar la jugada otra vez está ahí como un paparote quieto acércate tú pero que le cuesta acercarse si está perdiendo el mismo tiempo que en acercarte que pasa que se va a cansar por ir a la banda para mi es gol para mi también a ver a ver a ver pero es que no entiendo porque está el árbitro aquí parado como una estatua vale acércate tú gol eres un gran jugador pero yo soy de Karim de Karim Benzema bueno pues gran gol de Benzema tras un buen control y bueno pues despistó al portero que estuviera al defensa de por medio le engañó totalmente pero mira si lo dice el mismo al celebrarlo Que fue en esta zona Evidentemente, aunque no fuese, diría eso ¿Vale? Karim, pecho caliente Benzema Pero voy a hacer otra encuesta, ¿vale? Voy a hacer otra encuesta Joder Es que había muchas polémicas, ¿eh? ¿Es gol legal El de Benzema? ¿Sí? No Voy a ponerlo 5 minutos, ¿vale? Justo que no queríamos un partido con polémicas Y está habiendo polémicas, pero a destajo, ¿vale? A destajo Fucra, que aquí en el chat Dicen que cómo viste la final De los Libertadores de River Boca ¡Qué calor! No, yo, mira ¡Guidado! Isaac, el disparo a las manos de Courtois Si hablo como hincha Para mí fue lo más lindo que viví como hincha Digamos, es un sueño eso Haberle ganado la final al rival Pero hablando como persona que analiza fútbol Partido de ida Creo que empezó mejor River Segundo tiempo fue igualado Y en el partido de vuelta Creo que un primer tiempo algo igualado Quizás mejor Boca Y ya para el segundo tiempo Mejor River Y Boca terminó destrozado físicamente Es más, terminaron todos lesionados en Boca Aquel partido Y creo que River fue justo campeón Bueno pues 0-2 Estamos en el minuto 73 de partido Señoras y señores Un partido que va a traer polémica Si querían polémica Pues aquí la tienen Cuidado Benzema Benzema en línea 3 cuartos Abriendo para Marcelo Se le va el control a Marcelo Que lástima Trabaja ahí La defensa de la Real En esa recuperación Se equivoca en el pase Bien Kroos cortando Toca a Vinicius Pero se vuelve a anticipar Ahí sensacional El dorsal número 6 de la Real La última vez que El Real Madrid le ganó La Real Social 0-2 Fue en la Liga 2004-2005 Jornada 34 Que barbaridad El hombre de los datos El hombre de los datos Tiene todos a mano Es un ordenador Es un ordenador de verdad Buenos datos la verdad Muy buenos datos Sí señor Való que tiene James Vemos a James actuando ahí prácticamente Como si fuera un centrocampista defensivo Abre para Valverde Banda derecha Retrocede para Militao Ahí está Militao Cambiando el juego Para que intente ganarla de cabeza Benzema Que no la pelea Se la lleva a la Real Tapona bien Varane Y saldrá de banda ese balón Sacará Por banda izquierda Monreal Mister Chip Dice Gabriel Mister Chip Mister Argentina Cuidado Ataca Janusay Buen balón entre línea De Janusay Para Isaac Intenta rebañarla Ahí Varane Menos mal Menos mal Menos mal Dios mío ¿Has habido cambios? Nada La única vez La única vez que el Real Madrid ganó 2 a 0 con goles de Ramos y Benzema Fue en la vuelta de las semifinales de Champions Temporada 2012-2013 Ganó el Real Madrid 2 a 0 Al Borussia Dortmund Pero no le alcanzó Porque el Dortmund ganó 4 a 1 en la ida Cuidado Óperate el córner Despeja ahí el Real Madrid como puede La pelea El balón muerto Despeja Varane Estamos en el minuto 74-40 El Madrid solo ha hecho un cambio Señor Y yo creo que lo necesita Que necesita aire Necesita aire Pero bueno Ahora veremos a Piqué Twitter así Seguro que ya ha hablado Habrá dicho algo seguro Lo voy a buscar Cuidado Janusay Vamos a ver Toca el balón para Portu Mete el pie Casemiro El balón se ha resaltado para Odegaard Era Monreal Ahí está Zubeldia Tocando de nuevo para Janusay Está entrando mucho en juego Janusay Mucho peligro Desde que ha entrado Buena recuperación del Madrid Que intenta salir a la contra Ahí estaba el verde abriendo para Vinicius Corre Vinicius Corre Vinicius Corre Vinicius Corre Vinicius Corre Vinicius Corre Vinicius Ahí está Vinicius Qué velocidad tiene Madre mía Se ve dentro del área Está muy solo Pon el balón atrás No llega nadie Llegó demasiado tarde Benzema A ver Vamos a buscar a Gerard Piqué ¿Vale? Por Twitter A ver si ha dicho algo ¿Quién es Gerard Piqué? Gerard ¿Quién es ese güey? Piqué ¿Habrá dicho algo? ¿Sí o no? Voten Piqué El logotipo este del Mundial del 86 Pues no ha dicho nada ¿no? Desde el 11 de mayo Que pone que no dice nada ¿no? Es raro la verdad Es raro A lo mejor Vidal Arturo Vidal Sí A ver Voy a buscar Arturo López Reverte Es el primero que me ha salido ¿eh? Arturo Vidal Arturo V No No ha puesto nada tampoco de momento ¿eh? Estarán viendo el partido Yo creo que cuando terminen Sacaran ahí Las bailes De bailes Les va a hablar mucho de esto ¿eh? De todos los goles Seguro Seguro No te quepa duda Vas a entrar ahí Ya nos hay un córner Vamos a ver Despeja al Madrid como puede La gana Y además el gol anulado también ¿no? Es que son tres jugadas polémicas ¿no? Un gol anulado Un pealti Qué vértigo Madre mía Cuidado Benzema Cuidado Benzema Banda izquierda Toca atrás para Kroos Levanta la cabeza Kroos Cambia el juego para James Rodríguez Está aguantando James en el campo No lo han cambiado todavía Arranca James Toca atrás James A la zona de Donde aparece Casemiro Abre para Marcelo Banda izquierda Descarga el nuevo juego Para Casemiro Toca para Kroos Triangula ahora Al centro del campo El Real Madrid Ahí está James Ha intercambiado la posición James con Valverde Se ha puesto Valverde en la derecha Y James por el centro Y ahora hay falta de Militao Y va a haber cambios señores ¿Quién entra? A ver si va Asensio Asensio entra Me parece Vamos a ver Va a entrar Asensio y Mariano Asensio y Mariano señores Vamos Mariano Sorpresivo Que entre Mariano Me sorprende la verdad Me sorprende Por cierto Vamos a ver la encuesta Con el resultado final de ¿Es gol legal el de Benzema? Sí 80% No 20% O sea que esto parece más claro ¿No? Todavía 80-20 Mientras tanto hay un parón también Para beber agua A ver si Mariano mete un gol Sería una maravilla ¡Qué maravilla! Mariano Todo el mundo dice Mariano por el chat ¿Qué esperas con audiencia madridista? Bueno voy a hacer otra encuesta ¿Vale? Voy a hacer otra encuesta ¿Vale? Esta es una encuesta que quería hacer Y que se me ha olvidado Pero ya que sacas el tema ¿De qué equipo eres? La verdad ¿Eh? Por favor Real Madrid Barça Otro Atlético Nada Otro El Atlético es otro 5 minutos 5 minutos tenéis para votar ¿Vale? Real Madrid Barça Otro Decid la verdad Por favor La verdad absoluta Queremos ver De qué equipo es la audiencia Que estamos ahora 350 Espectadores Señores ¿Eh? ¿Qué razón tenía Piqué? Dice Junior Que Junior sí que se queda del Barcelona Vamos Madrid Saludos Sergio y compañía Dice Marien A un gol A un gol De mi De mi Pronóstico ¿Eh? ¿Yo qué dije? ¿De pronóstico? 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 Bueno se va James Y se va Benzema Entra Mariano Y entra Asensio Vamos a ver qué tal Mariano Y Asensio Que tenemos muchas ganas De verlos También hay cambios En la Real Esto ya parece Un partido amistoso De verano Con 20.000 cambios a la vez Saludos para Ángels 9-9-8 Entra William José Peligro Por Isaac El Atlético Es el mejor Dice Adrianos21 Bueno en ese caso Será otro Es el mejor ¿Vale? Otro es el mejor Ya que el Atlético No sale como opción No sale como opción El Atlético La encuesta Es otro El Atlético San Luis San Luis San Luis de Potosí San Luis Potosí De la Real Y hoy estoy muy calentito Dice Rone Reala ¿Cómo está viviendo Rone Reala? ¿Crees que te está perjudicando El árbitro? Hombre yo Yo si fuera de la Real También O sea Cuidado Buena recuperación de Casemiro Ha entrado también Bueno es que ha entrado varios cambios En la Real también Ahí ya me he perdido Pero bueno Saludos para Darío 6-4-8 Ha salido Odegaard Odegaard que no ha tenido su partido Odegaard Pues no No tuvo su partido De momento 71% Del Real Madrid 14% Del Barça 14% Hay que dar los porcentajes Señores Madridistas En mayoría Es normal la verdad Porque en el mundo Está lleno de madridistas Por reglas generales Salvo otros canales Que están más llenos de culés Pero aquí Aquí están llenos de madridistas En fin Se ha ido sube el día también Todo esto gracias a Piqué Dice Eric Ahí está Gracias Piqué Ahora para Janusay Madre mía Vaya regate Janusay Sobre Marcelo Pero se rehizo Marcelo Espectacular Madre mía Que intentó ahí Janusay Está jugando bien Janusay Es un jugador que Que tiene mucho peligro Es un jugador muy bueno Así que es verdad Que en el Manchester United Despegaba más de él No terminó de explotar La salida fue un poco Bueno pues un poco decepcionante Por su nivel Cuidado El centro de la Real Intenta rematar de cabeza William José arriba Está muy solo Yo tengo la sensación De que Manchester United Lleva mucho tiempo Buscando a su nuevo Cristiano Ronaldo Y quizás Obviamente Es muy difícil Ser Cristiano Ronaldo Entonces el hecho de eso Puede que sume una presión A muchos jugadores jóvenes Hay que decir que por ejemplo A mí Greenwood me encanta Pero con paciencia Con Greenwood ¿Vale? Desde mi punto de vista Creo que es mejor que Daniel James Aunque Daniel James Me parece un jugador muy bueno también Pero considero que hay que llevarlo con paciencia también Para no quemarlo Entonces con el tema de Janusay Quizás hubo ciertos factores Que perjudicaron Y que ayudaron A su salida Y mira En la Real Sociedad Sí que es verdad Que no es uno de sus jugadores Primera espada Pero es un jugador que en muchos partidos Pues aporta muchísima calidad Bien Cross Buen partido de Cross Ahí está Casemiro Abriendo para Carvajal Banda derecha Vamos Carvajal Hace algo bueno Toca en corto para Asensio Ahí está el Mallorquin Tocándonos para Carvajal Devuelve el balón para Asensio Minuto 81 49 de partido 0-2 Gana el Real Madrid Con la polémica servida Señores Que esto Pues le dará mucha vida A los programas de televisión Para que lloren Y lloren Y lloren Y llorar Y llorar Hay que decir Que el chiringuito Con esto Tiene para dos meses Toda la semana No sé cuándo sea el próximo partido Pero hasta entonces Ya van a tener Estos tres días Se les van a hacer cortos Van a tener Un montón de información Como para que Piscinazo de Messi Se habló de su jugada previa Al penal Posible penal A Vinicius De que se hablará Voten Dice Casegol Cuidado Pelea ese balón Mariano Como muerde Mariano Pero lo torearon bien Wey Torearon bien Altura para Monreal Ustedes saben que La Real Sociedad Está en la final De la Copa del Rey La última vez Que el Real Madrid Le ganó A un equipo En la misma temporada Finalista de Copa del Rey De visitante Fue al Deportivo Galavés En la 2016-2017 1-4 De visitante A un equipo finalista De Copa del Rey Cuidado Gol 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 Marca Mikel Merino Para la Real Sociedad Que golazo ha metido El tío Como la enganchó Vaya golazo Se imprime emoción A los últimos minutos Del partido Un jugador que ha marcado Un golazo espectacular Cuadrazo Hay que decirlo Ahí está la jugada De la Real Por banda derecha Como pone centro Con la zurda Se la come la defensa Ahí Que calidad Intentó peinar William José Estaba Carvajal Cubriéndole Ni ninguno de los dos Tocó Le cayó el balón Solísimo A Merino Y fusiló Fusiló Bueno pues 1-2 Le da vida al partido Una vida que yo no quería La verdad Porque estaba muy tranquilo Con el 0-2 Afánculo de merda Afánculo de merda De asco De verdad En minuto 83 Cuidado que esto no está todo acabado Que con los despistes Las empanadas que tiene el Real Madrid Yo he visto a Ciudad Muy confiado Muy confiado No Vinicius llegó tarde A ayudarlo a Marcelo Y Carvajal estaba solo En la marca Después nadie Un poco descompensado Defensivamente El Real Madrid En esa jugada Ahí Ahí es muy mal También Y también Es una buena jugada De la Real Sociedad Eso hay que decirlo Hay que decir Que Militao No termina de chicar De todo A Merino Cuidado Después el remate Claro Sigo jugando la Real Al toque William José Descarga hacia la banda izquierda Vamos a ver Intenta la pared con William José Recibe de espaldas Toca para John Usai Mira como toca la Real Madre mía Menos mal ahora cortó Carvajal Madrid está perdiendo el balón Demasiado rápido Si por lo menos Hiciera alguna contra buena Pero es que tampoco La está haciendo Ahí está Vinicius Intenta un caño Madre mía lo hace Cuidado Ahí va toda velocidad Vinicius En cara Vamos ahí Ahí está Vinicius Abre Abre está solo Pásala cabrón Cago en la madre Pero ya ¿Por qué no la pasa? Si dejabas solo a tu compañero Tío Algo en la puta La había hecho bien Y justo cuando tiene que dar el pase No lo hace bien Que rabia tío Le falta ahí Decidir bien Decidir bien siempre Siempre decide mal Ahí le das el pase Y lo dejas solo A tu compañero Si tuvieras un poco de calidad Lo ves claro Lo ves claro Joder de verdad De verdad que rabia Estamos unos dos Coño Que haters Haters no Coño Es la puta realidad Ni haters ni pollas Tío Aquí si se te ilumina la mente Si tienes calidad Se te ilumina rápido La bombilla Y no se lo ilumina Es la realidad Falla Siempre A la hora de tomar la decisión Cuidado Buen corte ahí de Marcelo Vuelve rechace Para el 2A Número 28 Aparece militar Para cortar Sale el balón Rechazado Para Yanusay Balón que tiene Yanusay Hace el amago Se lo come ahí Valverde Sigue el balón En Yanusay Minuto 85 Me da miedo el partido Como está ahora Me da muchísimo terror Como ha terminado la encuesta Ni la he leído Ni la he leído la encuesta La puedo ver Gestionar la encuesta Ver resultados Bueno pues ¿De qué equipo eres? Real Madrid 70% Barça 16% 14% Otro Otro O sea que Ahí queda señores Ahí queda la encuesta Madridistas en mayoría En mayoría 70-30 Como quien dice 70-30 Entre madristas Y no madristas Cuidado la real Ahí está la real Yo respeto Yo respeto mucho Los culés que ven Los juegos del Madrid Hay que decirles Que les falta un pelín Para aceptar Que son madridistas Y pues nada Ahí queda Balón que tiene la real Cuidado porque Esto puede acabar mal Esto puede acabar mal Que con 0-2 Estaba tranquila la cosa Pero ya me estoy cabreando Toca y toca la real El Madrid Metidita atrás Y el Madrid No está defendiendo bien Porque la real Ha chutao muchísimos tiros En este segundo tiempo Recuerda la estadística Que decía 1-5 Hace un rato Y ya está Como 9-7 O así La ha quitado hasta la bota ¿Vale? La ha quitado hasta la bota Al jugador De la real De un pisotón Le falta un mundo De tiempo Buen truco Para perder tiempo De quitarle la bota A uno Está el tío ahí Sentado en el césped Poniéndosela Pasa el tiempo Van tras vendí Me parece Cuidado Saca rápido a real Cuidado Muy rápido Claro Tiene que pitar el árbitro Va sacando ahí Con la sorpresa Tiene que pitar el árbitro El más listo de la clase Se pensaba que era Yanusaya ahora En fin Modric también va a entrar Me parece Dicen por la tele La última vez Que el Real Me parece Es importante El incursión Para darle control Va a sacar la falta A la real Está lejana Colgará el balón al área Pasa por encima El balón Portus Entra Yanusay Despeja Militao Cuidado Madre mía Estoy sufriendo Ahora vuelve a ganar La real de cabeza Despeja otra vez Militao Toca ahí Asensio como puede Para Vinicius Junior En parte izquierda No va a conseguir controlar Se le va el balón Ahí saque de banda A favor de la real Que saca rapidísimo Cuanto descontraerá el árbitro Porque ha habido muchas polémicas Esto va para rato Aquí hay partido para rato todavía Cuidado Bien Casemiro Ahora yendo ahora al balón Buena pisada Asensio Hay falta Falta sobre Asensio Y va a haber cambios ahora Ahora el Real Madrid Pidiéndole ahora Cuando en estas Cuando está en estas situaciones Dice predeterminado Vamos que este partido Tenemos que ganarlo sí o sí Pues hay que ganarlo sí o sí Va a entrar Mendy Y Modric Se va Marcelo Y imagino que Cross No creo Valverde Discretito Valverde Esperaba más Yo le agradezco Que fue el que dio el centro A la asistencia a Vezemar Discretito La verdad Discretito Valverde Discretito juego Discretito Valverde Discretito es todo Pero se le agradece la asistencia a Vezemar O también le quieres quitar eso Discretito Discretito la verdad Discretito Esperaba más Bueno pues sale mentido Esperaba su hat-trick Bueno Valverde Esperaba más participación Y que se le viera más Mejores juegos Discretito Discretito y punto He dicho que es discreto Pero que se le agradece la asistencia a Vezemar Su tabaco Gracias Coño Su tabaco Gracias Si quiere quitar eso al jugador No si nadie le quita nada Digo que discretita su actuación En mi modo de opinar En mi opinión subjetiva En tu modo objetivo No yo no sé No yo no sé Que sea objetivo Y nunca lo sé Cuidado Ahí está el balón en el centro del campo Balón para Yanusay Hace un cañito ahí Sobre Asensio Partidazo de Yanusay Desde que ha salido Brutal Balón para Mikel Merino Retrocede atrás Para la defensa Toca y toca la Real El Madrid Metidito atrás Sufriendo ahora Como si fuera un equipo de Saime One Y el Madrid no sabe sufrir No sabe sufrir Cuidado el balón en profundidad Se adelanta bien ahí Varane Que ahora está como perfil izquierdo Cambia el juego Varane Pegando un despeje lejano La gana el 2 al número 36 De la Real Sociedad Retrocede para Lenormand Tocando en corto Para el otro central Ahí está Lenormand De nuevo tocando para Llorente Seis minutos de descuento Seis Operado la verdad Porque ha habido muchas polémicas Mucho bar que mirar Más cambios Lo normal ¿Vale? Lo normal ¿Viste a Ramos? ¿Viste a Ramos? ¿Vieron a Ramos? Qué nervioso Normal Si es que se está jugando la Liga El Madrid ahora mismo Estamos ganando la Liga Nos estamos jugando la Liga Estamos jugando la Liga Ganando no Jugándola En fin Balón que tiene la Real Toda la Real Metida en campo del Real Madrid Ahí está Llorente Abriendo hacia la banda Aparece ahí El 2 al número 6 Tocando para Yanusay La pone en el medio de nuevo Toca y toca la Real El Madrid no la huele La gana Casemiro Pero la va a perder rápido Mira, ¡ay! Que se resbala Que se resbala Que se resbala Cuidado el balón, ¿eh? Cuidado el balón para Mariano De ese despeje Se queda Mariano mano a mano ¡Oh! Se le fue la olla a Mariano La quiso ahí pegar Sin dejarla caer Se ha encontrado ahí Un regalo a Mariano de la nada No supo solucionar La situación No puede ser Faltó tranquilidad ahí Se precipitó En fin Controla la Real Es que estamos tan metidos atrás Que estamos con el nervio Se le nota el nervio A los jugadores Bien ahí Vinicius Tocando de cabeza Pero vuelve el rechace Para el jugador de la Real Bien Vinicius Se impone ahora ¡Vamos! Ahí está Mariano Entrega el balón para Vinicius Que debe estar hecho polvo Ya físicamente y analmente hablando Hace un recorte el brasileño Toca para Mendy Ahí está el francés Intenta ahora el Madrid Dale un poquito de paso al juego Varane recorta Me da miedo, ¿eh? Me da miedo el Madrid, ¿eh? Me da miedo porque cuando se pone a tocar Y no sabe qué hacer, ¿eh? Como que quiere perder tiempo Como que la caga más todavía, ¿eh? La caga más Ramos un mal necesario Y dice James Balón que tiene Modric Pues puede ser, ¿eh? Entrega para Kroos Ahí está Kroos con el balón Levantando la cabeza para Vinicius Se va a desdoblar ahí Mendy Se frena Vinicius Retocé para Kroos Toca y toca al Madrid Para darle un poco de pausa al juego No la cagáis, por favor, ¿eh? Ojo a la jugada personal ahí de Mendy Se echa el balón demasiado largo Sale al corte el jugador de la Real El balón que cae del cielo Vamos a ver quién la pelea Intenta pelear Mendy Balón que le cae a Asensio Ahí está Asensio de espaldas Tocando atrás para Casemiro Buena apertura para Carvajal Chuta, Carvajal, hombre Dispara Centra fatal, hombre Este hombre Centra fatal Coño Bueno Al menos el centro que puso, ¿eh? Había un jugador para intentar rematar Que era Mariano, ¿no? Pero se le adelantaron Qué partido más difícil dice Albert Sergio J. Jordi está llorando en Twitter De una forma descomunal Bueno, eso no sorprende a nadie No sorprende a nadie, la verdad, ¿eh? Ese seguro que no se iba a caer en la boca Balón que tiene Janusay Retrocede Janusay Abre apertura hacia la banda izquierda Estamos en el minuto 92-42, ¿eh? Estoy ahora con el corazón en un puño, ¿eh? Corazón en un puto puño estoy En el puni En el puni Punisher Ahí está Marcos Llorente No, no es Marcos Es Diego Llorente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Los Llorente ganan el partido Esos también estaban en Madrid, ¿no? También Todos canteranos del Madrid Apertura para el dorsal Nº6 de la Real Ahí está Enlazando con quién Recibe de espalda el 28 ¿Quién es el 28? Ya es que he perdido Han traído tantos cambios que me he perdido ya, la verdad, ¿eh? Cuidado Janusay Que recibe entre líneas De momento el Madrid Sufriendo Quedan pocos minutos Tres minutos, señores Pero vamos a sufrir hasta el final ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real! ¡Cuidado el remate! Madre mía, qué susto, ¿eh? Desviado ese remate de la Real Tras un buen centro desde la banda izquierda Le ganó ahí de cabeza a Mendy Se la adelantó el dorsal nº6 Menos mal, ¿eh? Me ha asustado, pero una barbaridad, ¿eh? El 28 es Roberto López Roberto López Qué sufrimiento, de verdad, ¿eh? Qué sufrimiento, de verdad, ¿eh? Nos estamos jugando el liderato Y estamos aquí con el corazón en un puño, ¿eh? O con los huevos en la mano Balón que... Con los catapines en la mano Nueve tiros a diez, ¿eh? Está igual a la cosa Gana de cabeza, ¿no? La Real Que gana todos los balones por alto Le están echando más testículos Ahí está William José Aguantando de espaldas Ante la presión de Elokka Modric Presiona Elokka Modric Elotazo de William José al espacio Bien Barán ahí al corte Que no se fíe bien vía afuera Minuto 94-23 Pasa muy lento el tiempo, ¿eh? Muy lento el tiempo, por favor Río, no marques las horas Buen trabajo defensivo ahora de Vinicius Entrega para Mariano Deja Mariano al lado Ese balón dividido para Modric Joder, vaya cagada ahora de Mariano Cuidado, balón en profundidad No hay nadie, bien Menos mal, menos mal, ¿eh? Cuidado Mariano ahí, ¿eh? Con ese balón muerto, ¿eh? Están sufriendo más los del banquillo Que nosotros, ¿eh? Menos Valverde que está riendo el tío El tío se lo toma a Guasa, ¿eh? Guasa Algo que tiene Furtuá ¿Qué? Tengo Calderón Nada Bueno Bueno Ahí queda el balón largo Intenta bailar Mariano Pelea Vinicius el balón Que por lo menos se está dejando la piel Vinicius, hay que decirlo, ¿eh? Se está dejando la piel el chico Y hay falta ahora de Modric Falta de Mochi en el centro del campo Amarilla Amarilla Se ríe Modric, ¿vale? Diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Bueno Ahí queda Eso es amarilla, de verdad Me quedo de roca maciza, ¿vale? Bueno, estamos en el 95-30, ¿eh? Quedan 30 segundos, señores Todo el mundo en pie Con el corazón en un puni Va a sacar el largo el portero Puede ser el balón a la olla Ahí está colgándola Salta ahí Casemiro Que está imperial a nivel defensivo Y ahí fuera de juego, dice el árbitro Se queja ahí Monreal Te lo juro, dice Te lo juro Te lo juro por la madre que me parió Que yo no he hecho nada Y lo juro Estamos ya en el 95-56 Pita ya, cabrón Aprovecha Kroos Para ponerse a hablar con el árbitro Para ganar unos minutillos Y unos segundos Diciendo, eh Así no saca, ¿eh? Se saben todos los trucos aquí, ¿eh? Eh, que a mi mujer no le gusta Que le den por el chiquito Y todo eso, ¿no? No estaba teniendo una conversación, ¿eh? Imagino que le estaba contando Qué tal tu vida ¿Cómo te va? Va a sacar Courtois ¿Qué tal la cuarentena? Han pasado ya medio minuto Desde que cogió el balón Courtois Amarilla para Merino Saca Courtois el largo Ahí está Courtois Gana la Real El balón se ha realizado para Modric Y final Final El Madrid nuevo líder ¡Vamos, coño! Nuevo líder Sufriendo Con polémica Pero somos líderes ¡Vamos, coño! No os veo contentos, ¿eh? No, yo es que no puedo gritar mucho Porque son las 12 de la noche Pero estoy muy contento Se te nota, Valden Se te nota muy feliz Muy contento Estoy muy feliz Muy contento Yo no estoy muy contento Bueno, Cuchitril Dime cómo has visto el partido, por favor Ya sabéis que al término de este directo En YouTube Subiré mi blog Comentando el partido Cómo ha sido Y las valoraciones a los jugadores Cuchitril Y también la cueva de René Hará su blog Ok, bueno Después de que acabes de ver el blog De Sergio Life HD Con la nota de partida Y sus impresiones Pásate por la cueva de René Para ver el mejor análisis del partido Tácticamente Vale, o sea que el mejor es el tuyo Y el mío es una mierda, ¿no? Muchas gracias Dime, Cuchitril Bueno, yo vi a un Real Madrid Vamos a estar dentro de todo En los titulares como líderes En la competición de la Liga Española Y pues muchísimas gracias A la performance de Sergio A Walden Y yo no hago publicidad para mi canal de YouTube Pero pues ahí si quieren ir a suscribirse Menos mal que no la hace 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 No hago publicidad para los cojas Dice, no voy a hacer publicidad, eh Pero que sepan que tengo YouTube Que se llama Cuchitril de Reyes, eh Y que es todo gratis también Bueno, Walden Si tienes algo que decir Dilo ahora o que haya para siempre Bueno, pues ahí queda Que sepáis que visitar la cueva de Reyes Es de pago, ¿vale? No es gratis Mentira Ya que aquí las opiniones No las quiere dar, eh Que tenemos que ir a su canal a verlas, eh Un partido muy intenso Y los detalles los habrás en la cueva de Reyes Pásate que es totalmente gratuito Foodcrack ¿Qué te ha parecido el partido? Me parece un partido parejo Hubo pocas situaciones de gol A pesar de que la estadística dice Que hubo mucho más Claras, claras, hubo pocas El Real Madrid aprovechó en esos detalles Una jugada muy buena de Vinicius Donde se cobró el penal Pero más allá de que es penal o no La jugada viene de una gran técnica de Vinicius Y después el segundo gol Un buen sendo que le tiran a Benzema Y aprovechó el Real Madrid en esos detalles Que le faltó en el primer tiempo Por ejemplo, cuando Benzema Tuvo el tiro ese con la zurda Que tapó el arquero Y gracias a esos detalles Pudo ganar el Real Madrid Le costó ya en los últimos minutos físicamente Lo vi muy desgastado al Real Madrid Le costaba sufrir sin la pelota Y obviamente es un triunfo importante Para el Real Madrid Ya que ahora, gracias al gol a Verás Está líder en la Liga Española Bueno, pues simplemente quiero dar las gracias Gracias a El Cuchito de Reyes A la Cua de René Y celebrando que somos líderes de la Liga Que esperemos que dure hasta el final Porque claro Nos ponemos líderes Y a lo mejor la semana que viene Pinchazo al cambio Tengo algo más para decir Sergio Dilo Dos cosas La primera La última vez que el Real Madrid Le ganó 1-2 A la Real Sociedad Fue en la tercera jornada De la Liga 2010-2011 Como Uriño En aquel partido Marcaron Cristiano Ronaldo y Di María Y también La última vez Que el Real Madrid Le ganó De visitante A un equipo Que en la misma temporada Jugó la Copa del Rey Fue al Deportivo Alaveste En la Liga 2016-2017 En aquel partido Cristiano Ronaldo marcó 3 goles Y Morata 1 Que barbaridad Tiene todos los datos aquí Salen de la nada Es espectacular Este hombre De verdad Es espectacular No fichaste Los hijos No fichaste Aunque sea solo para aportar los datos Ya sirve ¿Vale? Solo por los datos Ya sirve Y si ya da opiniones buenas Pues ya imagínate ¿No? En fin Señoras y señores Nos vemos en breve En Youtube Sergio Life HD No os perdáis por el camino Si salís a la calle Con cuidado Con cuidado Que está oscuro señores La calle Está oscura